no se te ha oído me encanta como como a medida que pasan los meses en los recios las intros son más decadentes hay menos energía en este stream hoy hay muy poca energía en general bienvenidos a éxito crítico hola mario está grumpido esto es éxito crítico ayer tuvimos ezos que estuvo guay porque no tenía ganas de pizza me bajo la cámara un poco supongo si quiero lo hago porque quiero eres adolescente ahora mario hasta que no tenga mi pizza sí mario se vuelve adolescente cuando diga pizza yo como tengo la prenda porque bueno la vida es así mañana no hay nada porque los miércoles a que le importan los miércoles los jueves en este tampoco hemos grabado strad pero no os lo damos dadme mi pizza y quitarlo hoy el viernes el viernes strad por la pizza de mani el viernes no hay no hay nada importante no hay monster hearts no hay nada de nada ah sí monster hearts sí sabéis la cosa esa de super éxito la semana pasada esta semana vuelve no lo sé el sábado está bien porque está el mortal más débil y es un día que suelo comer pizza entonces está de todos los días de la semana ese está bien y rito de iniciación se ha acabado así que ahora empieza nada el domingo no hay nada no sabemos si el domingo hay algo ah igual el domingo hay algo felicidad igual el domingo hay algo a diferencia de mí arranca la nueva crónica de rocío del mundo de tinieblas en este caso de dios máquinas ay que música más buena mario puede puede ser no lo sabemos ¿qué pasa? he dicho algo malo no estamos escuchando la música sí sí muchas gracias mario les está haciendo promo sin querer de strad ah sí y el jueves 100% hay campanadas me siento robado entonces ok entiendo bien que así las campanadas la verdad sí yo me las voy a perder no lo sé este año no puede ir a peor creo que no voy a estar ni en mi casa todo el año todo el año pandemia todo el rato como eh tío que año primero la pandemia global y hoy no tienes pizza es que es que puto año a ver hay poco bajo y sigue yendo poco bajo si la pizza es como que te anema un poquito en un año de puta mierda te falta la pizza y ya es como que te hundes del todo así que yo se lo compro y el resto de la humanidad está igual que Mario está todo pensando en la pizza de Mario este año si no lo estáis pensando debería ir bueno es que es de Mario entonces es la energía esa del vídeo de 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 en plan no pues murieron todos mis compañeros por la metralla tal y otro vecino sí yo me yo me hice daño en el pie yo hice la misma energía pues así mi día es horrible por tanto el puesto también debería serlo que alguien que alguien que alguien que alguien no lo sé mira vamos a vamos a empezar los recios a ver si a ver si se os anima un poco este día de mierda porque es un día horrible para todo el mundo porque para mí lo es bien los recios de Rufio ¿qué hicieron la semana pasada? yo recuerdo casi todo y me asusta todo por un lado tuvisteis una charla con con el mago del margrave tolarius sobre el último portal místico a su localización en el proceso está en un sitio está en un sitio que está marcado con una X en sitio de Isilra I got it luego el propio mago no problem trastornado por la falta de pizza se borró la memoria para no recordar este evento la falta de pizza y ha decidido olvidar con ello el proceso que ha conseguido para obtener el mapa pesa que no ha olvidado la imagen de la arcana ¿qué te has pedido Mario? una pizza familiar ¿pero de qué tipo? no 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 del no veo otra vez de los intentos dicho esto hoy no hay felicidad para nadie y no hay forma de arreglarlo bien la pizza es el grinch además de eso habéis dejado a Marian Taldore y Hope y Nimida los enanos que había allí y a Naya en Emon Naya ha salido volando para traer a invitada al baile dentro de un par de semanas a a la baronesa Rallia y en ese momento aprovechando que tenía cosas que hacer Fragua se fue a estar con los Warford estaba ocupado el muchacho en el proceso de mientras no estaba es el momento en que Kamala resulta ser una una chivata y mientras compráis cosas para la casa incluido lo que queréis comprar que era un magordomo en ese momento el Kamala Kamala cede ante la presión en grupo que consistía básicamente en decir pues pillamos un un magordomo ¿verdad? sí la verdad es que sí no veo ningún problema y Kamala cae al suelo de rodillas no no puedo soportar esto soy una mentirosa vivo en una mentira Fragua tiene un clon que podría servir no de magordomo Serena dice ¿qué cojones? no solo lo ha chivado sino que además lo ha vendido ha sido en mitad de la charla de magordomo con lo cual yo voy a decir que lo primero que ha dicho Kamala lo que ha visto Kamala es la relación es Fragua magordomo y luego a partir de ahí ya ha dicho pues ya que estamos pues ya lo suelto total ¿para qué lo va a querer? ¿no es un tigre? ¿no es un tigre? es una rata ahora que han han conseguido lo que viene a ser un grupo un grupo de goblin sobreros para trabajar y reformar la mansión ¿por qué goblinas? porque el DM no tenía ganas de pizza aquel día funciona así bien entonces tras esto el grupo va viaja hasta está por ahí decide que bueno que es momento de ir a Westrun porque hay que hacer una parada técnica táctica ahí antes de llevarle el turbobastón de de piedra gigantesco a lo diré al rey Hecaton en en su casa de campo su casa de campo es una literal ruina al lado del cadáver de su mejor amigo bien está enterrado tío como al lado del cadáver al lado de la tumba la diferencia es importante mejor con vistas a la tumba vale ya está bien Hecaton decidió parar es el momento de hacer labores importantes como pasear por la ciudad o comprar un montón de judías llevarlas a las afueras de Westrun cagarse en dos agujeros respectivos y generar huevos y una bullet que se come los huevos y explota dando lugar a un resumen bastante rápido de lo que es Roy siendo padre primero tiene una cría la deja a su bola comete errores y explota en una turbomuerte mi pizza ahora vengo ese si ha sido con la desesperación más absoluta y no justo antes de soltar ese comentario quiero escribirlo muy rápida Roy caga tiene dependencia comete errores luego o sea ha predecido Mario el final de Memorias de Areia Morat 9 ha predecido el final de Memorias de Areia el final de mi relación con mi hijo ha predecido toda mi existencia en una sola frase comete errores bueno pues aquí estamos si nada si tuvieras una pizza que pedir gente ¿de qué la pedirías? yo ahora mismo de barbacoa ¿echa con barbacoas? sí mis barbacoitas como las cositas pequeñitas que parecen mesas que ponen a las pizzas para que no se caiga encima las mesitas la barbacoa americana ahora mismo una de estas que tiene una americana y nosotras es la que solemos pedir una de ellas pero es un ojo de las cosas ¿no? bueno le estoy aquí echando un vistazo y ahí está le estás echando un ojo creo que se lo he dicho ya cuatro veces hoy Dios y no te ha matado eso es amor verdadero es que no me ve bien eso es amor maldito bueno ahora dice que sí que me ve bien y me ha llamado idiota pero tampoco hace falta verme para decir eso así que no sé Dios yo me pedía una carbonara creo que le ha llamado polifemo dos veces hoy polifemo hijo de puta tío tío no polifemo 1 y ciclope 2 como es rojo también y eso ajá es Mario me pregunto por qué tiene menos público los recios también Mario me pido por tres minutos y medio servilleta hoy tenemos hoy tenemos la mitad de espectadores que solemos tener sinceramente pero no sé también es 29 de diciembre pero el doble de chill también te lo digo es un día soleado pero el contenido es mejor míralo tiene contenido de carne sí así que le pido el primer bocado y luego ya empezamos ¿de qué es Mario? describe el sabor ahí dale 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 la nutrición pobrecito dale dale decepcionante para lo que ha tardado bien no 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 te la comas tengo pizza es un día radiante en Westrum el sol brilla con alegría los pájaros cantan y toda la gente está alegre y contenta estoy tirado voy a decir que esto es el día posterior a que Royce cagase un bullet es el día en que os levantéis por la mañana tranquilamente detrás whatever con vuestras movidas no lo sé últimamente estáis muy desperdigados ya ya ¿por qué jugábamos si no no me acuerdo de que hoy es Mario? miradlo a jugar dejadme comer no varias por la mañana en Westrum habéis hecho un descanso largo tranquilamente habéis obtenido bienes y servicios en forma de gente que está viniendo hacia aquí desde Emón porque no los podéis contratar en Westrum así que habéis decidido contratar a la mano de obra y las cosas en Emón y vos las traigan hasta Westrum porque sois gente de esa con nuevo dinero que tiene que fardar de que tiene dinero entonces trae a la gente desde la capital a culpas del capitalismo repoker hemos traído hemos comprado mano de obra barata a ver ¿quién ha dicho que fuera barata? barata no ha sido colega conseguir pasta y empezar a actuar como ricos de mierda entonces pero bueno es un día como Serena nació con actitud de diva a ella no le eches la culpa es verdad es un día como otro cualquiera ya os digo en Westrum por la mañana temprano habéis quedado con hablar con con Hecaton tenéis una charla pendiente con Foragua en en esto Alana dice que pasa hoy del día que no la llaméis que va en busca de bollito ¿qué plan hay para los días siguientes chicos? ¿qué? ¿qué plan hay para los días posteriores a este? a ver habíamos quedado en que Fragón está estamos en el mismo en Westrum habíamos quedado en que íbamos a ir creo íbamos a ir hoy a llevarle el el bastón a la armadura no está lista todavía la armadura le quedaba a tiempo al menos hasta después del baile es reconvertir una literatura armadura maldita en algo no maldito guay vale vamos a llevar el bastón a Hecaton y le vamos a hablar de él donde lo hemos sacado y quien lo está buscando y todo el rollo a ver qué nos dice o si quiere él hacer algo con él o yo qué sé si se le ocurre algo pues ya nos contará y de ahí habíamos dicho pues nos vamos al plano elemental del fuego a buscarle un elemental de fuego a Val es verdad este es otro plan que tenéis que comunicarle a Fragua y quieren quitarle su anillo de comandar elemental de fuego a Fragua es verdad la propiedad es efímera al fin y al cabo de quién son las cosas realmente o sea ese anillo viene de la tierra viene del el anillo no se puede poseer tengo unos planos al final lo puedes trazar en algún momento a átomos convirtiéndose en otros átomos en el interior de una estrella a quién puede pertenecer eso realmente Fragua a Fragua ya te lo digo yo a Val ¿cómo estamos hablando con Fragua? ¿hemos ido a amor? no, no Fragua está tranquila estoy formeando de mensajes por medio de Alana que está muy cansada de mí muy cansada bueno Fragua puede venir aquí de alguna manera hay que ir a recogerle a ver Fragua está con los con los Warfor ¿no? sí pues cuando hayamos hecho aquí nuestros negocios nos vamos a recogerle pasamos unos días con los Warfor los moldeamos nuestra imagen y semejanza que diga intentamos darle libertad de su propio libre albedrío y luego volvemos todos y nos vamos al baile echamos unos días ahí con los Warfor es un buen rollo entonces no hacemos lo del elemental hay que ir de todas formas a lo de Hecat claro hay que el Fragua nos vendría bien en el plano elemental porque además tiene el anillo el anillo para hacerlo del elemental tiene que estar en posesión y atuneado ya al que vaya a usar ese anillo que va a ser Val vale no se puede matar a un elemental y darse a la otra persona no el efecto es solo mientras está tuneado vale pues nos cogemos hablamos con esto el motivo de lo del anillo es porque la turbomáscara de turbotragón rojo que encontramos va fina filipina y puedo darme no puedes si tengo el anillo gano inmunidad te apetece el Fragua curar a Val con bolas de fuego tirar una bola de fuego a Val que todos los enemigos a su alrededor que si lo lleva todo pues solo digo que Val ya es resistente al fuego podría literalmente curar soy resistente con el anillo gano inmunidad con el anillo sin elemental ganas nada o sea con la máscara los conjuros algo así escucha tenemos una máscara que si tú eres inmune al fuego hace que el fuego te regenere claro y la lleva a Val vale no es porque lo tenga Fragua pero si hacemos eso en otra persona tenemos a un miembro resistente y a otro inmune claro si lo hacemos solo en Val tenemos a un miembro inmune y a otro sin nada claro pero la idea no es la idea a nivel táctico no es proteger a Val el fuego madre mía la idea es poder curarle literalmente cualquiera menos que Mala prácticamente vale es el objetivo lo hablamos de otra forma se muere Val ya el problema es que Val tiene pocos puntos de vida y no suele estar en primera línea Fragua suele estar en primera línea y si le dan una hostia no se muere como Val contra argumento Val es una persona de todas maneras no le regula Fragua con 579 aquí se le han gastado los sendings a Lana bueno vale si vamos a estar con Fragua o tiene que venir tenemos que ir a recogerle entonces ¿qué hacemos? nos juntamos todos primero y después vamos a donde Hecaton eso depende de si Fragua quiere hablar con Hecaton ¿no? sobre todo ¿cómo? que eso depende de si Fragua quiere hablar con Hecaton o ha acabado sus movidas con los Warforges o todo eso vamos a hablar con Fragua a ver eso lo podríamos saber pero se acaba de gastar los sendings a Lana yo también venga dale me dio sendings pero ¿qué le digo? le pregunto si quiere venir a hablar con Hecaton y ya está hola Fragua has terminado ya con los Warforges te vienes a hablar con Hecaton ¿qué tal? un besito te quedan como 8 vente si quieres no ya está es no ya está es es mira la mierda Mario el trabajo con los Warforges no va a terminar en años pero si queréis claro puedo acercarme estáis en problemas o peligro necesitáis algo no ya sí te ha hecho un Fragua ¿verdad? te ha hecho un Fragua ¿verdad? me ha hecho un Fragua me ha hecho un Fragua lo quiero mucho pero a veces es muy tonto Roy a ver a mí no me lo cuentes llevo diciendo eso desde que le conozco me quito la calefacción la hora bueno ya me espera vale le voy a mandar otro ¿quieres venir a hablar con Ekadon o no? vamos a ir te podemos recoger o puedes venir lo que tú veas pero dilo no tengo el círculo para hoy si podéis venir os acompaño vale en este momento os voy a recordar no digo porque estáis ahí con la duda Ben lo sabe porque sé que ha arrugado la cara en plan esto no va bien para ir a por Fragua necesitáis un teleport que no está Nemon tío que tengo metido en la cabeza que está Nemon no está Nemon no está en el Sail Steps ¿no? no está en el Sail Steps estás en una gruta llena de coca ¿usamos la caja? ok muy bien te hago en una gruta llena de coca por favor ¿dónde está mi barco? colega tu barco ahora mismo está delante de la gruta de coca no miento le dijiste que volvieran así que están en Nemon tenemos teleport básicamente gratuito vale vale os voy a decir que con un poco de tiempo podéis ahora nos hace plane shift le damos al botón de la caja desde donde sea desde el plano de tierra la última vez fue muy bien le damos al botón y decimos a la gruta de la coca y aparece en la gruta con toda la farla vamos a gastar coca tris dos gates y un viaje interplanar dos viajes simplemente para que llegamos a Deicatol Frago a no para la boca también y luego tengamos que quedarnos allí por la noche también puede hacer un ritual ir a Emon montarnos en el barco vamos a Emon con el Burro of Recall de Alana también desde Mon vamos con el barco alquilamos unos palanquines ¿what? ¿what? con gente debajo y que nos lleven a la coca a la gruta de la farlopa ¿cuánto pueden costarnos palanquines con gente? no mucho nada desde que tengo dinero bueno juntarse que que Alana los manda y voy a avisar con Travis de que vamos a ir a pillar el barco y de ahí vamos a la gruta ya estamos en la gruta vale muy bien la verdad es que sí vamos solo que queréis hacer alguna interacción estáis en la gruta donde está yo quiero hacer una cosa dime ¿quieres hacer caca? caldo caldo ah caldo lo puedes ver claro va a estar ahí hoy está un poco triste oh no no tiene sardinas ¿qué te pasa caldo campeón? un tiburón le ha robado las sardinas no voy a poner a pescar sardinas hasta que tenga 20 kilos de sardinas que darle a caldo ¿para qué vas a ponerte a pescar si puedes estamos en un puerto da igual haz una tira de supervivencia mientras intentas pescar en el puerto de Mon un montón de sardinas bueno pues voy a llevarle cafés a Euclides que hace mucho tiempo que no lo veo me alegra que me digas esta hey esto es trama oh wow ¿cómo que hay trama? wait a minute hay trama ahora de Euclides dime que se casa y que me invita a la boda porque si no me voy a enfadar con él te comunican te comunican uno de sus compañeros que también conozco obviamente ¿cómo se llama? este se llama Robert otro filósofo Bob no no es Robert este es Robert ¿dónde está mi boli? oportunidades perdidas a tu tiplén Mario no puedo tengo un 20 para pescar sardinas un 20 para pescar sardinas pescas una sardina que había perdido ahí en el puerto de Mon ¿cuál es el DC? para pescar una sardina para pescar en el puerto de Elisa en el puerto de la capital hay pocos peces está todo lleno de basura es casi un milagro que hayas conseguido es una sardinita así ¿qué le pasa hoy? ¿qué le pasa? si ya tienes pizza y todo es lo que ha pasado ¿no es cómprale cómprale sardinas al caldo? no me pasa nada no me importa tanto en el fondo caldo ha oído eso y te mira te mira y ya está te mira así y ya está me voy a por sardinas pero no no hablaban del fin me voy a la lonja ha hecho ese ruido y ha funcionado así que a partir de ahora me voy a la lonja por sardinas para caldo bueno el amigo de Euclides se llama Robert Speer Robert Speer hoy va a ser uno de esos días vale Robert Speer dicho esto te comunica que Euclides lleva varios días sin sin venir a las guardias y sin nada desde que hizo hizo una de las guardias y desapareció no se la ha vuelto a ver pero no está en su casa no he ido a buscarle y no hemos encontrado nada de ¿qué? ¿dónde? hizo la ronda por la zona del por la zona por la zona de los nobles estaba ocupando de de una región están localizada al noroeste te mato te mato te mato perdone señora está usted amenazando a un miembro de la guardia estoy hablando de a ti Mario Torres sigue siendo un miembro de la guardia no sé de qué me habla Mario Torres Mario es un miembro sí me gustaría conocerlo también ¿en noroeste de qué has dicho Mario? ¿eh? en noroeste de la ciudad una zona de barrios ricos ¿habéis estado ahí en una ocasión antes? sí ¿verdad? sí es donde se encontraba un enano que tenía un violín y una puerta que no sé que estaba medio abierta oh no voy a matar a ese que está comiendo pizza a ese lo voy a destruir ahora se hace mejor vas a destruir me alegro bueno con esta información vuelves junto a los recios y emprendéis vuestra marcha hacia la gruta de la coca vale llegáis a la gruta de la coca sin problemas gracias al poder del teletransporte pues ok y os viene la gran campaña ¿te esperabais? dos años después justo antes de ser vieja estar diciendo llegáis a la gruta de la coca sin problema gracias al poder del teletransporte en este momento la brisa os trae el olor a salitre las olas el olor a coca y el olor y veis una zona que os deja un poco sin visión cuando veis lo que parece ser un montón de personas metálicas reflejando la luz del sol y es como tener delante de vosotros una placa entera de metal porque estarían al sol reflejándolo y llamando un montón la atención en lugar de estar a la sombra porque la gruta de la coca no está pensado para tener es una gruta es una gruta Mario no sé cómo funcionan las grutas algunos quedan fuera claro se va a apardecer entonces el sol entra horizontal claro es como y brillan los warfoords vale está igual ok cosas de la bruta la coca vale está compuesta en un 62% de coca y un 48% de una gruta 40% ruta bueno estáis aquí fragua estás ahí con ellos no has hecho grandes avances con ellos pero sí que tienes la sensación de que algunos están empezando a tener más autonomía que antes o sea no es un progreso lineal no todos aprenden a la vez pero algunos de ellos empiezan a estar a ratos a ratos interactúan entre ellos y parece que empiezan a a intercambiar alguna palabra y algún comentario que parece indicar que están empezando a gracias a a hablarse entre ellos y a interactuar ahí empiezan a desarrollar cierta personalidad no demasiada pero empiezan a aparecer ligeramente más conscientes el resto cuando lo veis recordáis que fragua le llevó tiempo pero fue bastante exponencial progresivamente fue pasando de no tener más conciencia sino más rápidamente empezar a avanzar en direcciones y tener me aseguro de que los que ya vayan dando ese salto vayan interactuando más con los que no para que sepan de primera mano como su experiencia como funcionan también como juntar al niño que saca mejor nota de la clase con el que saca peor sí eso ya claro sí i've been the smart one es una pesadilla yo también lo es bueno qué vais a hacer vais a teleportaros hasta hasta donde hay que tengo o qué toda esta gente se queda aquí oye desde que te llegó la pizza vas ahí a saco perdón es que como estáis ahí en plan silencio digo no tienen nada de que hablar y os pregunto si tenéis que queréis interactuar de cualquier forma adelante por favor nos hemos cruzado con fraguado dos en el barco en el barco entiendo que hemos descubierto es verdad está bien fraguado está tallereando está metiendo horas de crafteo creo que nos nos han presentado a quien a fraguados hola soy soy a fraguado ok sí no sí los conozco ¿dónde estamos? en el taller a ver una vez hayamos recogido a fragua me voy directo o sea quiero decir hubiera ido a hablar con fragua en cuanto hemos pisado el barco lo que pasa es que Samu no se ha acordado adiós saludando a Roy de la que pasa fragua saludando a Roy de la que pasa y pasa de su culo para ir a ver a ver nos vamos o nos quedamos no lo sé habéis venido muchachos a ver hemos llegado en Mon hemos hecho dos cosas hemos ido a la gruta de la coca cuando habéis llegado a la gruta de la coca habéis caído en la cuenta de que abajo tenéis un warford de que abajo tenemos un fragua falso y ahora Roy en lugar de salir del barco ha ido directamente para abajo quiero hablar con el nuevo fragua vale pues yo voy a ir con el fragua original ahí es yo también yo voy a ir con Roy por eso de que no vaya solo ver a fragua 2 eres como voy a intentar tocarle le tocas ah pero Roy ¿qué haces Roy? está hecho de cosa está hecho de cosa tiene como sustancia no es una ilusión es técnicamente soy una ilusión pero soy una ilusión corpórea sé que es difícil de entender el concepto Roy pero probablemente mi original pueda hacerte unos diagramas que te ayuden a entenderlo ¿sabes hacer el hechizo ese de hacerte daño a ti mismo y curar al otro? sí vale tienes si te apeteciera subir a tomar el aire en la cubierta podrías me han asignado que me ponga a trabajar en la ¿es eso un no? supongo que es un no sí supongo ok si ves a Serena y te hace alguna pregunta parecida dile que sí ¿vale? mi interés no tengo por qué hacerte caso a ti Roy soy por tu bien soy mi propia persona voy a irme haciendo así con los dedos yo no tengo la cabeza para esto hoy muy Serena también te digo tienes la energía correcta para hoy subiste de arriba y el resto se corre en el fragua ¿a dónde hay Nidor Roy y Val con tanta prisa? ¿pero los has visto? estaban en el barco una milésima de segundo han pasado han bajado supongo no sé ¿qué tal todo? cansado pero con ganas de ver cómo son de ver quiénes son ¿y vosotros? si hay un poco de progreso eso está bien supongo hay hay progresos imagino que hoy que hoy se queda Alana con con ellos vamos a decir se lo agradecería la verdad Alana pone los ojos en blanco y dice ¿por qué no? a ver también te puedes quedar tumba y solo supervisar que no se maten y esas cosas yo los vigilo saca una sombrilla saca una una maca las coloca al lado de la gruta de la coca se pone encima sombrero sí porque da muchísimo sol en la gruta así que se tiene que proteger claro y cafaz de sol y se queda tranquilamente en la gruta ha hecho un upgrade de las botas en la sombrilla y todo digo eh claro tiene un segway pero ahora ¿cómo van los progresos de voz? ¿de? voz voz probablemente sea de los que más progresos ha hecho parece el más capaz no es no es eh yo te digo no parecen eh no parecen ni mucho menos haber superado una semana la sus limitaciones pero literalmente han pasado de ser como personas que no saben nada les es muy fácil aprender cosas muy básicas en poco tiempo porque entonces es entonces es como un avance muy rápido al principio sabes que en algún momento van a encontrarse con un escalón gordo de en su capacidad para aprender como te lo has encontrado tú sí pero pero por ahora siguen aprendiendo a intentar comportarse o al menos a simular que son independientes unos de otros aunque realmente algunos no lo son están en progreso vale eh voz sí tendremos que ir a hacer unas cosas como siempre tendremos voy con vosotros querrías necesito tiempo para pensarlo es una respuesta lógica estará Alana por aquí si necesitáis algo Alana al fondo así y cogiendo un montón de bollitos y comiéndoselos le faltan unas mimosas por ahí para seguir en el día tiene que aprender el conjuro ese que tiene Hope pero en lugar de cerveza es para su cóctel favorito una piña colada supongo bien vale como siempre no no hagáis daño y no os hagáis daño seguiremos hablando no hagáis daño no hagáis daño con ya sabes con quien habéis estado en el taller no hablo con Saranad no no nada de hecho si ya tiene 100% voluntad propia y para nada es un esclavo mira Kamala está pasando algo sí es que les he tenido que decir la de tu otro agua porque iban a gastarse como una millonada en una cosa que puedes hacer tú ¿qué otro fragua que les has dicho que puedo hacer? claro pero ¿habéis conocido ya el simulacrum? no a lo mejor me lo quieres presentar es una maravilla claro y cojo a Serena corriendo cojo a Serena a la bajo corriendo hacia el taller yo si esto va a ir fatal le digo a Val esto va a ser horrible ojalá tú vienes hijo de puta le tiro de Kamala y de Val todos corriendo para abajo cabrones llegáis abajo y se dirá ah Serena Serena y me hacen la pose de Will Smith ¿sabes? el otro el otro te imita y señala al frago original ¿eh? los Spiderman ¿te gustan? ¿te gustó? le cojo de los le cojo de los carrillos ¿no es una maravilla? no tengo carrillos fragua ahora sí no funciona así tienes que volver a lanzar el hechizo entero para lanzarme carrillos déjame ¿qué es? ¿qué es? ¿qué es? un prodigio de la arcana es toda mi habilidad actual es una obra de algo iba a decir irrelevante pero no quiero insultarte él lo yo la parte de que es turbo arcana es una fotocopia ¿no? una fotocopia de fragua en un momento dado un poco como el 76% de mis habilidades es arcana pura moldeada y trabajada para mis nuestros deseos y necesidades pero esto es ¿esto? ¿es este? ¿qué es? ¿es un conjuro? es un conjuro prefiero prefiero el término persona es una ilusión es una persona no, no, no es una ilusión tangible pero habla solo habla solo y dice cosas no lo prefiere no lo prefiere no lo prefiere no prefiere ¿qué? ¿ves? hace lo que fragua dice es como es un esclavo básicamente Serena no es tampoco no es un esclavo no es un esclavo no soy un esclavo no tienes voluntad no, no tengo voluntad esto es muy perturbador ¿por qué? lo he hecho mejor ¿por qué? no estás perturbado parece una marioneta no, no está perturbado yo no estoy perturbado yo tampoco ya está no hay nadie perturbado en esta sala Serena permíteme que no confíe en vuestro criterio para lo que es perturbador ¿cuándo nos ha fallado nuestro criterio? no me tenéis que dar permiso no lo estamos haciendo nadie lo está haciendo ¿fragua 2? no es fragua 2 esta persona es fragua 1 pero repetido ¿cómo le llamo? ¿cómo le llamo? no le llames ¿por qué vas a llamarle? pero está delante y me está hablando tendré que contestarle ¿puedo proponer que le llamemos Magordomo? no sí, puedes pero no eso es confuso tiene sus tareas mira, eso tiene razón esto es confuso vuelve a tus tareas mira cómo vuelve a sus tareas se gira y vuelve a seguir montando cosas me han decidido que es una fotocopia mágica que hace que es una fotocopia cosas de Royce sí, yo la sabía con mi hacha pero ya no ¿oiste haces fotocopia? ¿te acuerdas de mi hacha que hacía fotocopia? por eso los ruidos en tu habitación yo puedo con mi vida Serena es un conjuro no es más que otro conjuro solo que este es más útil y de mayor duración ¿tu conjuro por agua sería capaz tu conjuro sería capaz de atender nuestra casa en Westrun y preparar un círculo de teletransporte de defensas mágicas en las que ocultar cosas y cosas así no no me interrumpas pero yo hago eso yo hago eso no lo hago más yo soy yo así oh Dios mío te voy a buscar un nombre ¿por qué? no le busques nombre Serena no tiene nombre Forja ya está se llama Forja Forja ese nombre me suena Albertito Forja Forjatito a partir de ahora responde al nombre de Forja C3PO cuando cuando te hable Arturito 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 se llama Arturito no se llama no le llaméis de ninguna forma no tiene nombre es un conjuro a ver que me tendré que dirigir a él de alguna manera está ahí delante nos está hablando hola puedes llamarle Fragua y entenderlo por contexto supongo pero si estás tú delante y digo Fragua llámale Simulacrum ¿sabes hacer círculo de transporte Arturito? sí qué bajo pero tiene una cantidad limitada de veces que hacer bueno termínalo tú venga un ritual no tiene sentido que lo que pasa es que no tengo los materiales para hacer constantemente un círculo vale ¿qué estás haciendo ahora mismo Arturito? pues ahora mismo me estoy dedicando a hacer los guantes para Kamala vale no ¿está Kamala con nosotros? claro que sí claro que sí le tapo la boca vale Arturito mira tú quédate aquí haciendo lo que quieres que estés haciendo asiento con la cabeza nosotros pero ¿por qué deja de Fragua déjalo cosas que nos dicen vale nosotros nos vamos arriba Arturito tú te quedas aquí que no se llama Arturito ahora se llama Arturito Fragua vámonos arriba anda responde al nombre de Arturito supongo supongo lo de los guantes no se decía ah no me has dado instrucciones de no decirle algo a nadie me has dicho que si alguien venía por aquí hablase eso eso también es verdad me voy arriba adiós hasta luego Arturito hasta luego hasta luego se cierra la puerta mientras oye un silbido alegre de Arturito claro estoy súper contento pero a ver en serio no puede compaginar esta cosa su trabajo en los guantes de Kamala con hacer un círculo de teletransporte el día si le dejamos la bola tío pero es que la bola nos hace falta también para hacer esas cosas le dejamos le dejamos 30.000 monedas de oro y volvemos una vez cada 300 días yo que sé 300 eso casi un año tío pues le dejamos 1.000 monedas de oro y volvemos cada 10 días el argumento es exactamente el mismo pero con números distintos bueno a ver para hacer el círculo de teletransporte necesita piezas turbomágicas que se gastan cuando las haces cuando haces el círculo vale no me acuerdo cuánto cuestan pero seguro 50 piezas de oro le dejo ahí 5.000 pero dicho esto por si acaso no es un ritual no es un ritual vale no así que quien dijo el otro día que era un ritual serena lo castea como ritual por algo no 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 dura me cuesta un minuto 10 minutos o así pero no es si tarda un rato pero lo siempre siempre me apunto el el slot que es uno de esos conjuros que si casteas una vez al día se hacen permanentes como después de un año sí sí por eso la cosa era durante ese año podemos usar el círculo durante los 6 segundos que dura sí claro pero no durante el resto del día no es porque es castearlo es castearlo una vez al día en la misma localización hace que al final del año vale 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 es en plan dibujas la cosa en el mismo sitio y se graba en el suelo bueno en la superficie que sea que con un permanente también se podía hacer en vez de tizas no porque lo consume la magia un edding ese es el truco ese es el truco que lo consume pero si él si él lo dibujase en el momento en que se lo dijéramos mi enton sending podríamos hacer esto vale 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 no por eso entender las condiciones o sea damos segundos para que voy a mirar cuál es el círculo quieres decir que pero los simulacrum no tienen como un espejo y no se recarga ese es el problema del simulacrum el simulacrum no recarga hechizos en descanso largo el simulacrum es literalmente una fotocopia de cuando yo lo hice o sea que gasta el hechizo y ya no lo tiene más o sea los descanso largo no le hacen nada y eso si lo tuviera aprendido cuando lo lancé el simulacrum entonces no sirve para hacer eso que decíamos tiene que ser una persona tiene que ser un una criatura que puede lanzar el conjuro todos los días el azulito no es una persona es que no lo es te parecerá bonito dejadmelo claro yo de estas cosas no entiendo yo es hacer cosas con música yo confío en ti está diciendo que es una fotocopia whatever that is pero que no es una persona dicho esto por si acaso os comunico de que aún así no sería posible porque el castillo del hechizo es un hechizo de ida no de vuelta no es un círculo que te permite a la gente entrar en ese círculo de teletransporte no es un portal no es un portal es un hechizo que permite viajar a uno que tiene ese símbolo claro pero no tienen por qué o sea tú haces lo que estoy diciendo es que Serena haga el esto es lo que yo en teoría porque no se puede de todas formas pero si Serena hiciera el hechizo al mismo tiempo que lo hace él y Serena nos pone como destino el círculo que está haciendo él durante esos seis segundos técnicamente si lo sincronizásemos bien podríamos pasar hay que es yo eso lo interpretaría de otra manera yo no lo interpretaría de ninguna forma porque no tiene teleportation circle pero vaya que aún así da igual que aunque fuera posible en el caso de que tal yo diría que es técnicamente posible porque lo que haces realmente es dibujar en dos sitios tener en un sitio un símbolo un glifo y en otro lado un glifo que se corresponde con ese entonces esos dos puntos están interconectados por la forma que tiene el hechizo si pero si yo dibujo a y el dibuja a plus cuando dibujas el único requisito es lo que dice Mon que sea una secuencia única una cadena una cadena de runas en un particular pattern cuando dibujas Serena tú nos llevas a un círculo que conoces sí que tiene ese mismo dibujo no tiene por qué ser el mismo dibujo que tú haces no, sí se supone que sí yo me tengo que aprender es el mismo dibujo entre sitios que ocurre no, no, no existen dos iguales por eso lo digo por eso lo digo ella lo que invoca es el círculo al que vamos si ya conoce el que los paraguas está haciendo Mario te he dicho que en teoría eso eso funcionaría yo es que mi cabeza no me lo imagino así lo que pasa para mí el que ya está en un sitio ya tiene un vínculo o una conexión lo que sea arcana tope guay y ya es como ahí hay una puerta esa puerta existe sí y tú cuando haces cuando tú dibujas ya haces una conexión con esa puerta y vas si esa puerta no está hecha aunque la estés haciendo al mismo tiempo no está ahí tú no puedes voy a deciros comunicar con ella porque no existe tal como está la cosa os voy a decir lo siguiente cuando llegue el momento de intentar eso recordad que tenéis que sincronizaros en un periodo de 6 segundos con una persona que está al otro lado del continente a partir de ese momento voy a decir que igual si me apetece os hago tirar un dado de 100 y vemos dónde acabáis imaginaos que os metéis mientras el otro círculo se acaba ¿qué sucede? sí como una Stargate es un poco así por lo tanto lo que voy a hacer es eso si hacéis eso podéis hacerlo pero estáis completas absolutamente a mi mood de ese día a merced de eso pero no bueno que de todas formas es hablar sobre cómo funciona la magia en un mundo de fantasía anyways a ver ¿qué estábamos haciendo? debatiendo sobre la existencia de un albedrío que Apurito no puede hacer esta cosa que queríamos así que si queremos tener un círculo vamos a tener que contratar a alguien ¿vale? podemos pensarlo más adelante ¿Arturito necesita comida? ¿necesita hacer algo? o sea está ahí y ya está es un conjuro de verdad te lo prometo es un conjuro tus espadas no necesitan alimento él tampoco son espadas ni siquiera yo necesito alimento Serena hay armas que hablan Serena hay armas que hablan hay espadas que hablan ¿no? pues esta espada hace otras espadas ¿no le das de comer a la espada que habla? no lo sé supongo que no no tengo una espada que habla trabaja un poco conmigo Serena mira mira por ejemplo mira y me quedo así y me quedo así y con la otra mano voy 10 minutos casteando un ritual ahora ahora mira ¿qué? 10 minutos ¿qué? estamos al lado de la escalera ¿sabes lo que es 10 minutos de pie mirándote tío? alguna vez has intentado estar 10 minutos esperando una 9 minutos 9 minutos pasan 10 minutos de absoluto tedio y coñazo que no tenemos móvil tío esto es yo ya estoy no 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 te preocupes yo he ido yo he ido por vasitos de vino o agua o lechuga si hace falta hace tiempo que no jugamos un sushi ¿quieres? ¿sushi? esta es una versión rápida del sushi ojalá sushi ojalá sushi ojalá sushi uno natural no le ganaré en este puto juego a Val en mi vida Val Val es un natural te hace hacke cuatro veces en cinco minutos y aún así nos quedan cuatro minutos de esperar hijo puta lo que quiera ya termina el hechizo vale ¿ves? por ejemplo esta es mi sirviente invisible ¿qué mía? ¿qué mía? ¿ves? pues es lo mismo pero con ah claro que sí ¿qué mía? ¿te das cuenta de que podrías haber fingido que lo hacías en un minuto? ¿qué es? ¿claro? ¿qué es verdad? que hubiera sido el mismo efecto porque no lo estamos viendo porque bueno ¿sabes que se hace magia? en realidad sí es tangible ¿no? se hace la mano de mago y esas cosas también ¿sabes? sé que no es una mano de verdad ¿es una fuerza? hay una zona donde notáis una resistencia hay una zona donde hay una resistencia ahora mismo en lo que es el aire es exactamente lo mismo pero más grande y con más es lo mismo lo mismo pero habla hablar no es la diferencia entre ser no pero tiene la misma cara que Fragua ahí me da mal rollo ahí me da mal rollo el propio Fragua y no me quejo he rendido de quejarme así que ¿ves? justo lo que dice Roy estoy de acuerdo con Roy me quejo un montón ¿por qué ibas a quejarte? eres más feo Fragua es muy feo feo solo metálico es un poco por inquietante ¿habéis visitado el valle inquietante en el norte? no he tenido el placer question mark al norte de la gruta de la roca se accede a él a través de la ruta del bacalao al final de eso tiene que ser inquietante 60% de bacalao 40% de ruta da el sol solo mediodía bueno nos vamos a lo que sea vale si decidís que ya está en este momento ya varios varios raíles han descabalgado y han decidido volver a uno un rato estoy cansada de las cosas de la magia todo es perturbador con la magia todo es chungo fin yo por eso me quedé en nivel 2 de hecho a lo mejor era una buena idea ¿sabes? tengo conjuros capaces de perturbar literalmente a la gente sí sí yo también así ya val también cosas de perturbar la mente así yo también tela bueno val nos llevas un megatón por favor precioso sí 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 veis como una burbuja gigantesca así que estaba encima de val y que estaba con un hilo un bailando con sombrero de copa y chaqueta y un bastón charleston le digo le digo a los del barco que vuelvan a el monse que quieren a seguir haciendo lo que estaban haciendo hoy antes de que se antes de irnos voy a recargar el orbe sí le hacen falta slots comprobar que no se puede pasar al orbe turbo maldito otra vez intrinsecamente diabólico y repasar las notas del la brújula de teletransporte para que sepan que todo bien y que sepan ir a Emon y a todos los sitios que les van a marcar están bien parece que al menos la ruta la ruta de viaje de vuelta a Emon a estas alturas no deberías preocuparte de que cometan errores en general tienes miedo cuando vayan a cometer algún error de carácter cuando tengan ellos que deducir que información para viajar a otro sitio utilizando el sistema no entienden cómo funciona el sistema no lo tienen prohibido marcas ya lo sé lo que te estoy diciendo es que si tuvieran que hacerlo eso es lo que te preocupa a ti vale es como parece que el sistema que las has hecho por lo menos para ir a Emon lo tienen clarísimo y ninguna de las complejas runas tienen ninguna que sea muy similar y que les fastidie que les haga tener que pensárselo ahora mismo pero en general recuerda eso en algún momento puede ser peligroso en algún momento deberíamos hacer un listado de sitios a los que nos gustaría que el barco vaya a buscarnos y yo los traduzco ordenadas y se los dejo encargados a Caldo para que podamos pedir el árbol el árbol del barco para mí y Dorcas 100% Caldo no me fío de otro para tocar eso di que sí Caldo se termina las sardinas sobre la raspa ¡vámonos! 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 ¡Qué cabrón! ¡Qué guapo es! ¡Qué guapo es! Diría que se está poniendo un poco fondón de tanto capricho que le compras Se lleva todo el día en el agua nadando ¡Qué salvo! ¡Nadando, hombre! Se está como Michael Phelps está ¡Felps! 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 Yo tengo una página del libro de Cephyrus Viajáis notáis esta una vez más esta sensación de convertiros en un único punto en mitad del espacio para volver a aparecer de repente en otro punto y aparecéis en la biblioteca de de Cephyrus veis en ese momento veis como el golpe el golpe de un hacha cae a vuestro lado somos los buenos somos los buenos somos los buenos levanta levanta la hecha improvisada que ha hecho perdón ¿podríais haber avisado de que veníais o algo? ¡Vaya nuestro! ¡Joder! ¡Vaya nuestro! 100% 100% está usted refugiándose del enemigo en esta especie de piso franco y hemos decidido irrumpir sin avisar no volverá a ocurrir ¿ves? ¿ves como además el brazo está como cargado de electricidad ahora mismo y se empieza a disipar en lo que podría haber sido una hostia muy fuerte para la situación fallo nuestro sobre todo de Serena también se lo digo pero fallo nuestro no ha hecho nada mal Serena en su vida un corazón no? sí igual no deberíamos tampoco regocijarnos ¿eh? ¿a qué habéis ven? esos son pas así voy a suponer que lo has recogido de la literal plaza de Westroom y no habéis venido hasta aquí sin el bastón ¿vale? ¿vale? ¿qué he venido de aquí pues? ¿por qué soy así? he hablado dos veces con Caldo ¿entiendes? y he olvidado el puto bastón vale voy a suponer que Royce con su 18 de inteligencia creo que era no es imbécil gracias y tiene la capacidad de recordar a un bastón gigante de 15 metros en una estatua de mono llega lo mira y dice esto es de mi gente lo encontramos en la guarida de un de un dragón en Crylhammer Crylhammer no reconozco vuestros miento se coge un libro que está extremadamente desgastado y polvoriento está roto por el desgaste de la naturaleza ha pasado un año y pico aquí en mitad de la de la de la pero parece que alguna página vale sé que zona más o menos debería corresponder pero ¿para qué sirve? ¿qué hace? es un bastón muy poderoso si es blandido por un gigante de la tormenta Turbo Alteza se queda mirando y dice planeáis dárselo a Callalícica ¿eh? en realidad lo traíamos para que evaluéis vos cuál es el mejor uso que le podríamos dar sabemos que es valioso pero no sabemos muy bien cómo encaja en la diplomacia gigante los gigantes nos gustan los Blathrem ¿cómo se llama esto? ¿cómo? ah sobornos ¿os gustan los sobornos? creo que es la palabra que estoy buscando ¿sabéis cuando queréis hacer que alguien haga vuestra voluntad mediante un regalo? sí sí Blathrem Blathrem este bastón podría convencer a Callalícica de estar de nuestro bando y darle el bastón y decirle que no lo use no creo que esa parte funcione así claro es que el problema es que no queremos que nos turbo reviente nuestra casa básicamente necesitamos aliados y necesitamos que no destruyan el continente necesitamos que no destruyan el continente el partidario de invadir Callalícica solo quiere si su chonquismo cree que el bastón podría ser útil Serena igual deberíamos dejarnos asesorar Roy no no que estaba diciendo usted Alteza que de entre los gigantes Callalícica es el más sobornable si probablemente le gustan las piezas de arte y crear arte entonces no sé qué hace este bastón pero le cuento de qué hace el bastón probablemente conociéndolo probablemente se cree una fortaleza gigantesca y se dedique a crear obras enormes en su fortaleza entre los gigantes era el menos partidario de hacer nada que no fuera seguir manteniendo el status quo del momento he dicho status quo quería decir no es es gigante status quo y y donde 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 estaban antes los gigantes de 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 su tipo de tormenta todo el mundo en el maestro los de todos los de fuego los de tierra el maestro tiene es cómo explicarlo veréis el maestro es un plano que se encuentra entre varios planos vale entonces la mayoría los nobles vivíamos todos en el maestro pero los la mayoría de de gigantes nos vivían en los distintos planos elementales huimos a huimos de aquí algunos de los nuestros por lo que hemos recabado en este tiempo supimos que han quedado por por exandria pero nosotros nos refugiamos en otro plano de existencia cuando la divergencia sucedió vale entonces calladísica y su gente estaban en el plano elemental de la tierra probablemente vale y no eran muy partidarios de irse pero cuando se votó pues la palabra de los clanes es ley y creo usted que si le ofrecemos si os vais al plano de donde venís te puedes llevar el bastón le parecería ok entonces no podría votar en la reunión claro después de votar a ver esto es todo una de dejas de atacarnos a nosotros que no te hemos hecho ningún mal te damos el turbo bastón votas en favor de Hecaton y después pues te vas a donde quieras tu casa se podría plantear incluso como una especie de entrega de una a veces los reyes entre los reinos humanos ofrecen a aquellas personas que les han ayudado de forma significativa a un título nobiliario podría plantearse como algo así podríais entregarle tierras y una fortaleza y un bastón simbólico a calla lífica si no los gigantes no funcionan así no lo que queremos lo cogemos no lo recibimos ofrecerle esto es simplemente una muestra para que pueda coger esto a cambio de darnos una ayuda muy temporal pero me preocupa entonces cómo ofrecérselo sin enseñárselo y que no es turbo destruya para conseguirlo probablemente con mucho servilismo y diciendo que vais de mi parte se me da muy bien eso el servilismo yo me puedo ocupar conozco las costumbres las he estudiado conozco algo de protocolo y etiqueta no es que a Royce le falten esto es lo que tenemos esto es lo que te ofrecemos por favor vuelve a el otro plano después de las votaciones hablamos de que no puedo hacer weapon bond con esta cosa ¿verdad Mario? no es un arma vale bueno en este caso pues supongo que eso significaría que Calla Lícica está de nuestra parte ¿habéis hablado con alguno de los otros gigantes? no no hemos tenido oportunidad técnicamente hablamos con Gu brevemente bueno Gu es pequeñita está chiquita en una cajita está chiquita ahora mismo eso lo sabe Katon ¿no? sí ya te lo contamos dice cuando habléis con el resto me decís que queréis que quieren básicamente con el resto eso va a estar con pica con merda no cuando vayamos al maestro con algunos de ellos no deberíais contar sí porque tendríamos que ir en algún momento por esto de rescatar a la princesa su chonquisima alteza habéis dicho que el maestro es técnicamente un plano que existe entre otros planos sí podríais nombrar un lugar emblemático del maestro un mapa estaría quizá uno que estuviera apartado del peligro tenemos un objeto que nos puede llevar instantáneamente a otros planos de acuerdo un ¿qué sabéis del maestro? ¿sabéis qué forma tiene el maestro? intuyo que era de un remolino enorme que te lleva hacia abajo no me cae bien sí y por el medio hay numerosos niveles de nubes que sueltan descargas eléctricas y hay rayos y truenos constantes con lluvia por todo el remolino en ¿y dónde montáis ciudades? hay existe una única ciudad y es el castillo del maestro el castillo en mi castillo ok 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 estaría bien que nos hiciera como mapas la zona más segura sería literalmente entrar por una de las conchas porque están situadas en la zona más segura de la enorme piedra que flota alrededor de este remolino cuando Royce dice segura quiere decir segura para nosotros en plan no nos vamos a encontrar un montón de gente de repente que nos quiera insisto tenemos un objeto que nos puede llevar allí específicamente si usted nos da una palabra específica un lugar si usted nos dice que existe una cámara del tesoro que es relativamente segura yo puedo decirle a ese objeto la cámara del tesoro del maestro y aparecer allí directamente si la princesa está en un sitio en el que esté sola podemos decir su nombre tenéis una sala del trono en el maestro existe existe la sala de conferencias sí sala de conferencias en la sala de conferencias igual nos encontramos al gigante de fuego es lo que estoy intentando igual nos encontramos al aimrith hablando con intento pensar en dónde podríamos caer de la forma más segura posible para luego movernos intentar movernos infiltrarnos y hablar con todos los es que estoy es que estoy pensando que a lo mejor deberíamos encontrar primero a la princesa contarles cómo está la cosa que nos dé su apoyo y que nos diga dónde podemos encontrar a los demás y que podemos decirle decirles para que nos den su apoyo también parte del proceso de recuperar mi castillo es hacer una clara muestra de poder cuando yo aparezca con vosotros si pero vos mismo nos estáis diciendo que hablemos con los capitanes de los diferentes clanes previamente antes de intentar que se encuentran en Exandria pero ¿y vuestra hija? no la hija lo último que sé de mi hija es que está en el maelstrom claro que me preocupa podríamos traerla aquí lo que estoy diciendo es que una de las ideas era aprovechar que todos los líderes ponerla ponerla de nuestra parte decirle que tenemos su padre no sé que que nos muestre su apoyo y que avise de que vamos a llegar X día que nosotros les digamos para que convoque a la gente y se haga la cosa de presentar a Hecaton otra vez y todo eso más adelante podríamos llevaros hoy a vuestro trono ¿para qué lo van a llevar si no hay gente que le vote y le diga si eres nuestro rey? tampoco hay enemigos ¿y qué va a hacer? ¿esperar a que llegue alguien para que le pegue un metro? ¿vuelta? tomar su trono que le corresponde por derecho pero que no lo hacen así que lo hacen por demostraciones de poder eso no es una demostración de poder eso es demostrar que te aprovechas de que la gente no está y así no no tienes que demostrar que eres fuerte de que la gente no está porque te traicionaron gravemente no funciona exactamente como está diciendo la muchacha azul literalmente tengo serena perdón se lo he dicho ¿y cómo heredó el trono vuestra hija entonces? no lo ha heredado está atrapada allí vale no tiene poder alguno serisa literalmente lo último que sé es lo que me habéis contado de mis hijas se aliaron con la literal dragona azul y etcétera etcétera vale pues nos vemos un gimnasio de Pokémon pero de elementos de descartarial de fuego sí cree que cerisa corre peligro si corre peligro y le ha pasado algo no va a quedar nadie vivo en la reunión si le fuese a pasar algo a cerisa le habría pasado podríamos traer pero también también digo una cosa si esa muchacha no es heredera a nada da igual o sea no 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 le no les renta hacerle daño ni nada porque no tiene ni voz ni voto no es líder de nada no es líder simplemente es probablemente siga vivap incluso por sugerencia de limpie probablemente sea una carta a utilizar contra mí claro o sea que no les no les conviene hacerle daño ni no hacérselo está para uso del futuro así que lo tendrán normal digo yo entonces podemos apuntar lo de rescatarle justo antes de hacer nuestra entrada del maestro para quitarles una herramienta con la que poder hacerla deberíamos extraerla antes seguimos teniendo gate ¿no? con algún objeto si tenemos el cubo podríamos traerla y otra cosa más pero traerla ahora es menear el barco no 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 ahora no queremos menear el barco antes justo antes eso sí quitarle unas en la manga si es si es antes perdemos un gate para para qué hacerlo al menos un día antes para que se recargue claro lo que digo es que si que sacarla ahora empezaría a levantar sospechas y a mover la vida política del maestro eso y a su vez salpicaría a Xandria y salpicaría a los que cometan un error y demostrar nuestro poder claro pero no tenemos poder ahora mismo eso no va a demostrar ningún poder ahora mismo no tenemos alianzas yo solo digo que para poder para que mi clan pueda convocar una reunión tengo que demostrar mi poder ideas aplastar traidores en el maestro ¿a quién vas a aplastar? a la gente que siga allí y que estén de parte de los sucios no le gusta ir al maestro no le gusta no ir al maestro no he dicho que no quiero infiltrarme en el maestro quiero entrar por la puerta frontal reventando cabezas si eso dice usted hoy matando gente que está allí herederos cuartos del clan en vez de a Kayaritica pues a su sobrino tercero si eso tendría un efecto en cuanto a su coronación si vale no hace falta que recabemos los apoyos antes de intentar hacer esta maniobra podemos hacer esto ponerle huevo encima de la mesa llegar al maestro coger el trono por la fuerza y entonces cuando lleguen decir tú el de la tormenta que tienes este bastón si me apoyas gracias majestad pero para eso os comento que necesitaba un arma poderosa y una armadura a juego capaz de igual la parte de que sea juego tampoco es tan necesaria la cosa es que hablar con ellos antes favorecería que los que no se vayan a mover por miedo preparar las alianzas de forma que cuando lo hagamos se puedan estén habladas ya las cosas y en ese momento cortarle la cabeza a la Ingrid correcto pero no hay que por ejemplo atraer a los líderes de los clanes al maestro si tengo suficiente poder puedo convocarlos entendido entendido para poder convocar la convencer a quien se pueda convencer a quien se pueda para que cuando la reunión esté convocada las cosas estén habladas de antes tú me tú me apoyas a cambio del bastón tú me apoyas a cambio del territorio o lo que sea y por eso tenemos que hablar antes con los líderes de los clanes correcto se habla se saca a la niña se prepara a Hecaton y se va al maestro eso es un proceso vale WIP si luego probablemente ponga las cabezas de mis otras dos hijas en picas pero eso es otro tema y probablemente de la mayoría de gente del maestro cuántas hijas si si matan a los súbditos no tendrá igual lo han hecho para proteger y si nos ponemos de acuerdo con las hijas para que estén juntas en un momento dado y en un sitio concreto y las extraemos a todas ¿cómo vas a hacer eso si espérate ¿dónde están? encontrando alguna forma de hablar con Serisa y coordinándonos con ella mediante sending o scrying o lo que sea Serisa es la hija que tiene es la hija de las tres la menor y la que él había ordenado que en su momento mandase en su ausencia y que ella no mandó una mierda porque básicamente era en su ausencia no en el momento en que él estuviera muerto ¿sabes lo que te quiero decir? esto es un una jugada de momento que ha habido un vacío de poder Sansuri ha ocupado ese puesto y a partir del momento en que Sansuri ocupa el puesto de líder de los clanes Serisa se convirtió en una don nadie se consideró que su clan era débil ¿cómo se os va a dibujar? ¿Seila y Seila eran las otras? ¿a quién tengo ya aquí apuntadas? las dos otras hijas de Hecatons se llamaban Mirran y Naim entonces ¿por qué? ¿qué son esos nombres? no lo sé M y R R A N y el otro nombre es N Y M Naim son las otras dos hijas Naim y Serisa y Serisa es la tercera lo único que sabéis de de esas dos es que pareciera haber traicionado a su padre completamente no sabéis dónde están ¿estás interesado en rescatarlas o en secuestrarlas incluso? podría acabar con una y dejar a la otra viva para que extienda el mensaje ¿es normal? el mini partidario de sacar a una hija suya y atraerse a la que para que la mate simplemente no si estamos hablando de Serisa no no las otras ah entonces sí estoy diciendo exactamente no no paso por eso no voy a traer pero es normal que cuando haya este tipo de disputas los padres los hermanos los hijos se vayan matando oh sí sí normalmente la violencia es el método principal de resolución en nuestros clanes me pregunto cómo es que no mandan en todo ustedes se agacha mucho hasta donde está Royce ¿quieres verlo? ¿quieres echar un pulso majestad? no venga venga pon encima de la mesa el brazo parece el momento masetero de toda la campaña vas a inspirar a Royce vas a inspirar a Royce me voy porque me apestará la ropa testosterona luego sí empieza a oler un poco escroto en este en este torre y en este momento hace una tirada hace una tirada de atletismo estoy inspirado ¿verdad? ajá 23 28 tiene más 14 hace así sí deberíais mandar en todo sin duda majestad gracias bueno ahora si nos importa voy a cazar un par de tirados a bus le hemos traído cosas fuimos a comprar el otro día literalmente para traerle todo lo que nos pidió la otra vez los pijamas cepillo de dientes esas cosas lo entiendo necesito un man quiere igualmente cazar sí es precio que vale que me da igual se va a levantar y se va tranquila y dice bueno buena suerte muchachos le da una palma de a Royce en la espalda y se va su mano es igual de grande que dos cosas básicamente ha golpeado a Royce ha hecho así y ha golpeado a Royce entero con la palma de la espalda y se va tranquilamente por la puerta coge el hacha me pregunto como nadie se ha detonado el pulso que como ha hecho el pulso exactamente con el meñique con el brazo de Royce hecho está fuerte el máquina está fuerte que hay que emitir está fuerte ya sí también es tremendo gigante normal sí precios y alto sí también es es tremendo humano vale vale pues tenemos en el bote al de la tormenta ¿no? montaña montaña ¿qué te pasa? montaña ¿qué está diciendo todos tíos? estoy empeñado en que es el de la tormenta el calladítico este sí pero no el de la tormenta acaba de salir por la puerta con un hacha a cazar sí sí o sea que sí tenemos el de bot en el bote a uno tenemos en un bote a otra potencialmente literalmente literalmente son tres votos de siete tribus tres 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 ¿por qué Hecaton se vota a sí mismo? hombre sí hombre debería Hecaton Hecaton se o sea Hecaton bota y cada clan tiene un voto y él representa al clan de la tormenta él va a representar a su clan ¿vale? recordatorio de que no son siete no son no miento a ver son son seis tienen son cinco son cinco clanes cinco clanes y seis tetros hay que había un tetro más que es clanes vale sí el clan que domina tiene dos momentos tiene dos votos y en este momento es el de las nubes las nubes que es la señora esta que se llamaba venga Mon venga empieza por S empieza por S a Sansuri la condesa Sansuri muy bien dos años de campaña probablemente si la la empresa estaba disfrazada de también de gigante de las nubes sí probablemente tenga el segundo bastón estamos hablando de estamos haciendo cábalas políticas si Sansuri tiene un bastón y Limerick tiene otro bastón Limerick tiene un bastón fijo representando que tienen dos bastones el clan que manda un momento Sansuri tiene uno y alguien de confianza tiene otro fijísimo que lo tiene Limerick pero aunque no sea Limerick contamos con que Sansuri tiene dos votos eso significa que si Sansuri tiene otro apoyo hay empate espérate porque son seis bastones recuento de bastones vale recuento de bastones hay seis bastones y cinco clanes cinco clanes sí el que manda tiene dos el que manda tiene dos los cinco clanes son tormenta nube fuego montaña colina te has dejado el clan del corazón y juntos forman al capitán plan no da igual que se calle por favor no esos eran o sea sé que hay más pero esos eran los que estaban en la política movida tormenta nube en general tormenta nube fuego colina perdón fuego montaña y tormenta montaña colina nubes fuego fuego uno dos tres cuatro cinco vale y sabemos sabemos que contamos con uno por el de las nubes por la tormenta otro por el de la montaña y tenemos en nuestro poder a Gu pero no sabemos realmente si podemos convencerla de que vote por nosotros esos son tres votos necesitamos al de si ellos tienen nubes nos falta el de fuego tenemos que convencer al de fuego no sé cómo los estoy diciendo pero el de las escarchas lo habéis dicho no no es que tú estás diciendo colina y montaña por separado estoy dando por sentado que es verdad perdón colina, montaña, escarcha fuego, nubes tormenta son seis clanes siete bastones tienes razón vale mi cerebro ha hecho perdón, perdón culpa mía no sé me ha dado un colapso así como vale vale el de la tormenta es secato el de la colina Gu montaña calle elíptica fuego zaito nubes line riz y sansuri y el de las carchas me falta el de las carchas lo habéis dicho otras veces se llama Storbart ya Storbart zaito y Storbart nos hacen falta no porque si son siete votos solo nos hace falta uno de ellos zaito nos han dicho que ni le broma que es el que quiere zaito que lo descarte muerte y destrucción de los enanos el bardo de la tormenta storm bard este el que nunca ayuda el que Storbart vaya tenemos tenemos también pendiente el hermano de Caton tengo tengo apuntado que es un gran héroe porque combatió en bla 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 entonces se deben reclutarlo para cuando hagamos la incursión pero sabemos dónde está se le a Storbart se le invoca y se le matamos entre todos y es Barbok sabéis que está en Sbarbor junto a Storbart que es el líder de los clientes de la escarcha que es su novio vale tenemos que tirar para Sbarbor y hablar con estos señores quizás sea buena manera de empezar a convencer a gente que no nos conoce no es que son los únicos que nos quedan tenemos que convencerles a ellos ¿cómo que son los únicos los últimos que nos quedan? son siete bastones necesitamos cuatro votos y sabemos que el Limefi Sansuri se van a votar a sí mismos y que cien por cien el de fuego el Kaito también porque quiere ver arder todo literalmente sabemos que eso funciona así que es en plan vamos a votar ¿quién quieres que sea tu líder? y tú dices yo quiero ser mi líder ¿sabemos que eso funciona así? eso nos ha explicado Hecaton básicamente cualquier decisión vale en el momento en que en que se vota es una votación democrática como otra cualquiera que consiste en agitar y golpear bastones en el suelo como cualquier democracia moderna vale y si has convencido a tus colegas tú dices yo me voto a mí mismo y tus colegas dicen pues yo voto a él claro entonces necesitamos algo con los que convencerles o sea porque Calle Aetica no se va a votar porque el bastón le da turbopoder ancestral cósmico vale no porque le caiga bien Hecaton ni porque no le guste estos cubos y ¿estáis seguros de que Limefi en lugar de votar a alguien a quien aconsejar y no meterse en ese rollo más fuerte ¿se va a votar a sí misma? no en lugar de votar pero si no tenemos cuatro votos ella va a votar por por Sansuri que la tiene manejada claro si tenemos los cuatro votos sí que es posible que intente cambiar de bando y hacerse la lista entonces le decimos por aquí eres un dragón vale pero si no tenemos si no tenemos los cuatro votos lo que va a hacer va a ser votar con el de fuego y con quien quiera quien más esté de su lado luego necesitamos al de escarcha y al de necesitamos saber que Wu nos va a apoyar o quien quiera que la esté sustituyendo ¿quién va después de Wu? al de escarcha literalmente mandasteis a todo el clan por una por una por una por una catarata enorme de una presa y si no hay clan de las colinas podemos preguntarle cuando vayamos a la fiesta a a Ralia que controlaba toda esa zona y mira qué pasó y Hope qué pasó con los gigantes de la colina cuando nosotros nos piramos de allí después de reventar la presa ok vale y si Wu seguiría teniendo algún tipo de poder podemos esperarnos y preguntarle a a Hecaton que si nos puede hablar de de Stormbar si conoce algo que podría interesarle para que vayamos a por él de acuerdo sabíamos cosas de cada tipo de gigantes sabíamos que que era importante para los escarches vale lo que escarcha lo que vamos a ver lo voy a revisar por si acaso vale para no daros ninguna información incorrecta gestablecerse pero estos son no sé en qué sentido tengo apuntado que son los más bélicos junto con los de fuego sí pero es en un sentido ligeramente distinto da un segundo claro es que no sé no sé qué querría decir con restablecerse restablecer el qué no los vale los gigantes de las escarchas lo que tienen por encima de todo es una estructura basada en la los gigantes de las escarchas buscan restablecer su civilización anterior su como era antes su civilización aquí se basan básicamente son bélicos pero no son bélicos en el sentido de la guerra sino que son cazadores son exploradores son la tribu que se enfrenta a lo salvaje están acostumbrados a un clima que les pone a prueba constantemente y entonces su política al respecto en este aspecto es la de reavivar su cultura que ya tenían antes entonces son también son el clan más músico por ejemplo que tenían antes a nivel del norte de de Xandria de Taldore sí tenían antes una civilización al norte del Airengor se extendía había varias ciudades hechas de puro hielo allí y recordáis que hay una ciudad hay dos estructuras gigantes que parecen estar ahora mismo en el norte que son el círculo de Sbarbor y un gigantesco castillo de hielo en mitad de de los campos helados ese territorio pertenece a alguien o está vacío ese territorio está sin reclamar el norte en general siempre ha sido salvaje ni siquiera pertenece a los Taldori como tal se supone que sí pero es difuso la línea ahí es como el aire pero igual igual recuperar el norte les molaría que si no vive nadie ahí y no le van a quitar la casa a otra gente y está eso vacísimo y solo tiene animales que viven ahí igual les podemos decir irse para allá dejarse tontería podemos mirar a ver cuánto les gusta eso a los enanos de los fuertes del norte del noreste es que si si esto está mucho más al norte pues como que no se van a tocar no sé habría que hablar con Marian dado que vamos a ahora con amigos suyos ahí va tienen bardos les mola la música les hacemos una rave les hacemos una rave no es ni broma tengo literalmente instrumentos legendarios para demostrar mi poder para hacer eso y y fragua conoce la cultura gigante te puede asesorar sobre cómo hacer para que le turbo mole tu no no lo has hecho mario que no perdón he estado a punto de cargarme una cosa de rol verde dale he clicado en cosas raras le he mandado un mensaje a Ben en el proceso y todo que es como podemos no preguntes puedes preparar una turbo rave que convenza a estos señores de que nos escuchen por lo menos hablamos con Marian y le decimos oye como ves dejar del aire en con para arriba o sea negociar con quien tenga que negociar para que del aire para arriba se lo dejen otra vez a estos señores para sus movidas es que de ahí para allá no veo nada aparte literalmente al norte se llama neverfields y es básicamente un territorio helado completamente en el que no hay es como si dices ahí está está el polo norte y en el polo norte viven los pingüinos de hecho ahí ya hay gigantes de las carchas nos peleamos con ellos cuando aparcamos el rufio para ir al aire vale pero estarán estarán mal vistos estarán peleándose con los enanos estarán lo que sea porque los enanos están a tres metros en los fuertes que hay por el norte de la costa de la costelada pero ¿por qué se tocarían si unos están en su área y los otros están en la suya? que no se toquen que no se hablen siquiera que miden de un lado la cultura funciona de otras formas la cultura deja de respetar a otra y de pronto la convierte en algo tabú o algo peligroso o algo a ojo de los o sea que vamos a tener que hablar también con los enanos de esa zona para que firmen un tratado con los gigantes de la escarcha con marian tal dorei para que tal dorei para que el emon negocie un territorio en el continente un territorio continental para los gigantes de la escarcha que corresponda con lo que históricamente han tenido por ejemplo no tenemos que meternos específicamente nosotros en esa negociación vale pero podemos decirle a estos señores venimos de parte de la casa real a ofreceros tierras en nombre del rey Hecaton y Lady Marian tal dorei la nueva alianza de hombre gigante que yo que sé como lo veis es un comienzo espero que funcione pero que mejor estaba pensando lo mismo que Claudia no quiero hacer una movida mal bueno mientras decidís esto queréis hacer algo más en aquí vais a volver a algún lado queréis hacer alguna actividad vale Hecaton son un par de horas de calma y tranquilidad en la que empecéis a debatir sobre cuáles son vuestras opciones políticas que podéis hacer o no con los gigantes que quedan y de este momento vuelve Hecaton arrastrando lo que parece ser un wargo que no es Rudy pero un wargo como que oh wow pal respira aliviado tenemos una pregunta si creéis que a Starboard este le inter Starlord le interesaría Starbacks le interesaría apoyaros a cambio de territorio en el que reinstaurar dentro del continente la cultura de la escarcha en paz y armonía con las gentes pequeñas y respetando el entorno otra cosa que a usted se le ocurra que podamos ofrecerle todo esto presentado en tremenda rave que se va a montar nuestro amigo Elberdo vale a nivel turbocultural con sus instrumentos legendarios de los que solo hay como 11 va a estar mazo guapo suena curioso la gata te está mirando raro pero voy a decir que probablemente el mayor problema que tienen los gigantes de la escarcha es que ahora lo último que recordé es sí de hecho es exactamente eso es tan lo último que supe es que estaban separando tenía un conflicto interno entre dos grupos ¿por qué? unos estaban más a favor de vivir y dejar vivir y otros eran más y los otros eran más de cazar y expandirse un poco ¿de qué bando coge a su hermano? probablemente del desbarbor que tendría que tener a estorbar de allí así que ¿qué? ¿pero esos son los de expandirse o los de son exploradores pero no son gente que quiera asesinar decenas de pueblos ni esclavizar gente ¿crees que vuestro hermano tendría una disposición pacífica a hablar con nosotros si viniéramos de su parte? ¿y a su vez Star-Lord? depende de lo que entiendas por pacífico que no nos va a atacar on sight nos aplasten en plan oh un humano pum eso probablemente ¿tiene usted alguna seña de identidad que pudiéramos enseñarle para que no nos turbomate nada más vernos lo clásico normalmente es mostrarme a mí mismo ya podría podría intentar mostrarle su cabeza con una ilusión pero creo que eso no es igual es erróneo podemos arreglar eso con la caja podemos charlar con la caja podemos traerlo sí sí supongo tendremos que volverla a llevar a su casa no sería usar la magia en este caso no es algo que les vaya a gustar la magia no les gusta los solo la que ellos pueden controlar que pueden y que pueden controlar que magia tienen algunos hechizos de hielo no soy experto en magia precisamente pero magiólogo mi experto era Céfilos pero está en otro lugar o murió cuatro veces cuatro ¿qué? nada lo sabes lo hemos dicho cuatro veces no pero creo que la mejor opción sería que fueseis allí y os sometieses a lo que quisieran y si escribís en un papel hola soy Hecaton esta gente va de mi parte escucharles por lo menos antes de turbopisarles crear un sello es más bien en plan probablemente mi hermano nos reciba con un tridente intentando arponearos y cuando le quitéis el tridente y lo tiréis al suelo quizá quizá escuche y si le mandamos un mensaje diciendo oye venimos de parte de tu hermano su altecísima turbo chonca Hecaton nos pasamos en diez minutos eso funcionaría si yo ya tuviera el control de o sea que venir de parte de tu literal hermano tampoco funciona no tengo poder si no es por poder es por decir voy a escuchar lo que vienen a decirme de mi hermano lo que está insinuando su chonquísima majestad es que vamos nosotros demostramos que somos poderosos y entonces nos escuchan básicamente es como funciona la cultura en el caso de los gigantes probablemente tengáis que los gigantes de la escarcha igual tenéis que competir para cazar a algún animal y entonces quizá les interese el territorio continental haber hecho picadillo aboleces no cuenta ¿no? un pulpito no sé lo que son los aboleces ¿no sabe usted lo que es un abolez? qué suerte ha tenido ok 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 necesitamos a este señor vamos a tener que instruccionar la guerra al final por la muerte para no solucionarla por la fuerza sí bueno si se trata de cazar no es mi fuerte no lo veo Val no estamos intentando evitar la guerra sino el genocidio que trae Slark ya ojalá tuviéramos tiempo y recursos para montar una conferencia una TED Talk para explicarle a los gigantes la ventaja de la democracia ¿cómo controlar tu ira y no arreglarlo todo a golpes? destrozando pueblos enteros suena horrible no esperaba que lo entendiera solteza no se preocupe intento entender vuestras costumbres y no mataros ya claro es que resulta que mi cultura mía personal se basa en no matar a la gente porque sí es una cosita que yo tengo no os estoy diciendo que tengáis que matar a nadie gracias no 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 me eches no me eches yo sé que estoy dando guerra pero quiero quedarme por favor yo he estado muy tranquilo en el sofá no me eches lo que digo es que lo dejéis creo que lo ha echado dejéis a alguien cao si si y se gestiona mucha violencia vale hablamos con Ralia de de Gu y de quien la ha destruido hablamos con Marian Taldoray de dejarle sitio a los grandes territorios hablamos con Chris Pratt de si volvería a Star Wars Star Wars de si estaría dispuesto a después de demostrar que somos más fuertes que él si hace el favor de votar por su posición más fuertes podemos llegar a tirarle un guante al suelo o en la cara te reto te reto a un duelo de solo de la U por la cara tío técnicamente le podemos tirar una tormenta encima ya tiene simbolismo hecatoniano ahí te he visto esto viene de parte de su chonquísima alteza lorteca se la hace boom y saca un turbo rayo espérate un de cuatro minutos a que llegue te vas a quedar impresionado dentro de entre uno y cuatro minutos no un de cuatro minutos por diez un de cuatro minutos por diez sí pueden ser cuarenta perfecto y mientras que hacemos bueno jugamos al chinchón nos echamos unos unos chatos eh Rush intentando ganarle a alguien al sushi dentro de un jeque bueno pues tenemos un plan sí tenemos tenemos unos puntos por los que pasar hay ahí un esqueleto porque esto realmente lo habéis medio hablado otra vez delante de mí ya la estás volviendo a medio hablar delante de mí parece que lo olvidáis de una vez para otra no no porque ahora tenemos ahora tenemos datos nuevos eso es diferente y con nuestra memoria para siempre majestad no se preocupe si no es como si mañana fuese a poner una especie de nunca se nos han olvidado estas mierdas y bueno y lo de mi armadura y mi arma van a tardar estamos en ello en ello están la armadura está en ello el arma pues encontremos algo también estamos trabajando en ello tengo una idea majestad no sé si sería ligeramente ofensiva voy a invocar el martillo y se lo pongo delante igual es ofensiva para tu dios esto mata gigantes no sé lo que es no verdad no sé igual si lo tiene usted lo puede lanzar en plan Thor quiero decir y stunea en 60 pies usted lo agarra si hace lo de atunment debería crecer para que pueda ser un turbomartillo te agarras y te levanta Royce oh mierda 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 y te tira fuera de la torre eso es un no le hago un de esto ya sabes lo que digo está así está como frufru cae así despacito desintegrado un feather fall desintegrado no tengo desintegrado se tira ahí fuera y dice yes no no hay idea fue del arma de Alexander Xander ¿qué? el brazo no la glaive esta que tenía gigante demasiado grande para Royce era una alabarda simplemente de tamaño más grande simplemente o la vendimos o se quedó en el fondo del mar me quiere sonar que la dejaste en el fondo del mar pero no era mágica ni nada ¿qué preferencia tienen cuatro armas mágicas? ya nos lo ha dicho Hachas sí Hachas sí eso lo ha dicho ya ok ok hablaremos con Dimira si les hemos dejado arriba ¿le podrán? no necesito no necesito que sea un arma mágica y poderosa necesito que sea un arma gigante pero las armas mágicas se adaptan al tamaño no no gigante gigante de cultura no de tamaño o sea que podríamos ir a una de las sabemos donde hay donde hay ruinas gigantes a lo mejor hay por ahí alguna arma literal de una de donde entraba en rojo había un esquí donde el oráculo estaban las ruinas de sí pero Lime Riz Lime Riz tiene eso vigilado y dejamos a uno de sus hijos vivos vale pero allí había una concha efectivamente tesoro a tope y armas gigantes lo de las armas no lo recuerdo pero sería una opción sería una opción en mis estudios donde el colmillo partido encontramos una ciudad sí también es una es otra opción también lo tenía en mente fue donde aparcamos porque eso no era atracar aparcamos dándole una palanca con con el rufio o sea que vale guay 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 esto antes o después de ir a cerrar la grieta por la que adquiere turbopoder el ojete del apocalipsis es lo más urgente todo realmente 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 ahora mismo ninguna de las dos cosas urge o sea todo todo es todo es un proceso que va a llevar tiempo para un fin entonces hay que ir eligiendo a qué le damos prioridad para ir preparando el terreno técnicamente lo de la grieta no puede empeorar está ahí está ahí y le va a dar el poder a eslar cacil cuando llegue vale un día del culo suyo cierto es cierto es vale es igual habría que encargarse primero de lo de los delantes primero tenemos un baile el que ir el baile vamos a hablar de cosas no tienes que hacer con Lady Marian y con Ralia y con Ralia también tenemos una campana entera entera o media me acuerdo tendríamos que borrar what la campana las dos mitades las tenemos en una bolsa de construcción las poseemos ahora mismo podemos ser parábolas y poner cada mitad en una bolsa distinta si ahora si quieres to ya juez nos moleste mi presencia aquí no no vos a lo vuestro voy a comer barco si toma toma que más tenemos la última grieta que queda no hay una en el plano astral no joder como estoy hoy como estoy siempre pero como estoy hoy está en el milestone por lo cual de hecho aprovecharemos para hacerlo cuando vayamos después de hablar con todos estos señores gigantes un momento baile y en el baile lady marian flechitas ya diagramas más o menos ralia y después después no sé lo que vamos a hacer después vamos a hablar con gigantes vamos a hacer una lista de vamos al barbo y hablamos con chris pratt depende de lo que nos diga como se llama la vanesa ralia ralia había oído vanesa y estaba muy confuso yo también como se llamaba la vanesa la vanes supongo depende de lo que nos diga ralia sabremos hacer con los clientes de la colina vale vamos a sbarbo digamos que nos sale de puta madre vale tenemos cuatro votos que hacemos luego en función de lo de de lo de la de ralia sí vale vale si lo de las colinas están de parte de su chonquísima majestad haremos los cuatro votos y hacemos la burrada sin hablar con ningún otro gigante no porque lo que nos quedan son el de fuego que nos va a pisar la cara y y los dos habría que hablar con el de la montaña aunque sea para decirle esto es lo que hay tú sabrás eso es el de la montaña ya sabemos que le podemos estrosionar con el bastón eso también hay que hacerlo vale pues lo voy a poner ahí como cosa vale imaginaos que lo de sbarbo sale bien hablar con el de la montaña nos sale también bien y lo de pues entonces sería ir directamente al maelstrom para poder ir al maelstrom intentar sacar la cerisa y llevar a el one moment mientras tanto pues por por un excel bueno que eso vamos al maelstrom hablamos con cerisa no sacamos a cerisa del maelstrom vamos al maelstrom para sacar a cerisa no sacamos a cerisa por las malas con un gate vale gate para hablar o sea traemos a cerisa para hablar con ella y para rescatarla esa cara de peligro porque si no en cuanto vean y la dejamos aquí en la torre y nos vamos nosotros nos vamos con hecatón a que turbopise cabezas de parientes de los gigantes del fuego las nubes y ya está majestad no ya está suficiente con eso vale y quizá alguna hija quizá alguna hija le dejamos va pero antes de hacer eso entonces hay que terminar todo lo de su ropa su armadura y su arma así que hay que pillarle el arma antes de ir a eso vamos a poner paso 3.5 Serena está apuntando esto crónicamente estamos todos sentados en el Alexander viendo a Serena escribir esto es canon estamos en la torre no hemos vuelto qué te pasa hoy el espacio está roto vale paso 3.5 el arma de Hecaton que vamos a buscar dónde los enanos en ese momento todavía no la tenemos no pueden hacer los enanos porque entonces no es un arma gigante tiene que ser un arma gigante dónde podemos encontrar más gigantes donde haya cosas de gigantes Fraguer quiere hablar que no quiero dejarle pero igual vosotros sí Fraguer sí Pablo sí no no yo que yo solo digo que podría fabricarla yo y eso pero tú no eres un gigante claro claro pero sabe de gigantes sí claro Hecaton te valdría si parece hecha de gigantes y es conforme no 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 estaría hecha de gigantes no no hecha de como como que tampoco estaría mal matamos unos gigantes si hacemos que el arma las armas de hueso son muy respetables bueno que no estaba no 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 me refería al hueso ah otra también no se me da muy bien trabajar el hueso bueno sabemos dónde hay un cadáver de dragón podríamos hacer la de hueso de dragón ves ves caecado se le iluminan los ojos está como podemos dejar ¿no es un hueso de dragón? no pero tenemos un dragón anciano muerto sí dejamos que se ponga un poco pocho a estas alturas ya sabrá fue ayer esto ayer pero hace mucho calor tú sabes que ahí tiene que estarse pudriendo a velocidad claro eso eso hace esto así y sale solo el hueso ya lo hemos pasado mañana y sacamos los huesos como en un cocido claro es así tal cual son un poco más resistentes son sí el fuego claro como son no pasa nada nos lo llevamos a la nieve se derretirá por definición y ahí sacamos los huesos hongos los hongos y eso ayudan da igual hongos también hongos que que ya lo plañaremos podemos ir vale ir a coger si a esas alturas queremos ir el 3.5 es ir a el 3.5 más complejo que el 5 en general mucha gente sigue prefiriéndolo el 4 no hay 5 todavía pero ah vale perdón el arma de catón es ir a buscar los huesos del dragón anciano no si hemos terminado todo esto y hemos hecho lo de la grieta y todavía no nos hemos tropezado con un arma de gigante nos lo planteamos en ese momento convencemos a clarion de que es un arma nos parece se le montan el hombro yo estaba pensando más en clarion bate de béisbol pero no 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 aparece aparece ecatón con un familiar que es un dragón entero un familiar voy a decir que es un primo lejano se de 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 una compañía de armas que hizo un juego en la que las armas disparaban y las armas disparaban un set de armas y sí de acuerdo sí bueno bueno 3.5 question mark in case just in case si luego lo reimplementaron le pusieron otro nombre así lo sacó paizo que es un señor de caminos sí a todo el mundo le gustó la gente el paso 4 no pero el 5 le gustó a mucha más gente sí es que el 3.5 como que huele un poco a cerrado huele un poco a cerrado sí entonces pues ya como a partir de ahí es un es el paso ese paso no no gustó mucho te ha gustado mucho pero son otros tiempos ya pero el arma la quiero como mínimo de serena no se empiece el paso 6 por favor tengo muchas ganas no estamos en el paso estamos en el en el 4 todavía en el 4 madre mía 2007 sí vamos al mal se lía parda éxito y ahora que la grieta la grieta la de maestro primero que lo podemos hacer antes o después o en medio no tengo ni idea de si me estáis hablando usted se calla no no hace falta mira ya siento es que hablar con la boca llena es de mala educación aquí vuelve a coger vuelve a coger a Royce oh no venga habéis visto disenchanted el bardo que siempre quedaba por la ventana y siempre decía oh no yo estaba pensando en Will Smith en Will Smith sí yo estaba pensando en Will Smith pero ahora es el principio de Belén es el bufón el bufón oh no segundo featherfall vale vale y acabamos con las grietas que seguro que sale estupendamente también y ya está las grietas son toda una movida porque hay que investigar cada una y cada una es extrañamente temática y es otro rollo ya ya a ver sí entre medias pues también tenemos cosas que hacer porque si vamos a hacerlo de Val habría que hacerlo de Val matar a Yurgan matar a Yurgan y salvar a Euclides hay que salvar a Euclides vamos a salvar a Euclides ¿qué? tío es que ¿te acuerdas de la puerta esa misteriosa de la que te hablamos y a la que no fuimos? sí ¿cómo no me voy a acordar? pues resulta que ha desaparecido justo en esa zona entonces vamos y ahora quieres ir ahora quieres ir sí hasta robar al puto de Euclides ¿es mi amigo? sí lo que ha hecho ha sido desaparecer en una grieta probablemente se haya ido a otro plano y podamos traerlo con un gate voy a sacar la caja voy a sacar la caja ahora vale vale sacar la caja ¿a qué? ¿a dónde? ¿a dónde? ¿el cubo tiene de aquí? ¿va a traer a Euclides? ¿el cubo tiene de ahí? eso es lo que eso es lo que vas a hacer no me des un disgusto que son casi las 12 de la noche no te preocupes todo va a ir bien todo va a ir bien ¿podrías intentar primero mandarle un mensaje? a Euclides fuera el resultado que fuera ¿cuál es cuál es su apellido? es tu amigo ¿cuál es su apellido? está cambiando a Euclides ¿cuál es el nombre? conociendo a Mario de apellido arquitectura a estas alturas me lo habrá dicho ¿cómo se llama Mario? no te lo ha dicho ¿cómo que no me lo habrá dicho tío? mándale un sending a Mario Torres el guardia mandale un sending al otro guardia a preguntarle el nombre de hazme caso por favor Serena esto es importante oye Euclides ¿dónde estás? contesta por favor ¿estás vivo? ¿cuál es tu apellido? ¿cuál es tu apellido? ¿cuál es tu apellido? dame tu nombre completo ¿el número de la seguridad social? dame un segundo que miro una cosa todo esto con hecatón delante ves a hecatón comiendo o algo pero en plan como curioso como en plan a ver qué hacen estas criaturas tan tontas ¿por qué no tengo café? no bebo café pero ¿por qué no tengo café? dame un segundo yo creo que te has respondido con la frase anterior Mario no estoy llevando la cuenta de las cargas de la caja pero cuando haga falta lo llevaré vale ahora como estamos pasando semana sí, lo sé lo sé Euclides te responde bien te responde está vivo miedo no sé ¿a dónde? esto es terrible no, no se acerca se está se está acercando tiene frío ¿qué le pasa? y hasta hablar bajo ¿por qué está gastando todas las palabras? no responde nada más Mario te odio demanda un trascending vale nombre y apellidos nombre y apellidos nombre completo te estamos buscando muerto siento que tengas miedo lo hiciste así con ese tono pasivo-agresivo tira intimidar sí, tira que sí sí, Mario tira intimidar para que le salvemos el literal culo porque está reticente a que le salvemos no está convencido tiene miedo yo lo entiendo es como cuando te metes en una movida y solo puedes sacarte tu madre sí, le pides ayuda pero como persona que es muy práctica estas cosas me cuestan ¿dónde está dónde está esto? en realidad es más bien porque está acojonado y asustarle es la única forma es el equivalente a darle un guantazo en la cara para que reaccione y te diga lo que quieres 19 por supuesto que es una tirada alta de acuerdo pues en ese momento Euclides te responde Euclides Euclides common name no me puedo creer que esto sea un apellido que ha salido de verdad no, no otro por favor no le digas y otro tío otro Mario te odio te odio te odio vale el otro es Glenn es Euclides Glenn Glenn ok sí como el de Disney sí eh ok anyway sí, créeme vale no puedo hablar más se acerca no te lo he dicho ya nada más pues no sé dónde está pero si le está acercando algo y le da mucho miedo ¿cómo se llama? Euclides Glenn invoco la espada le doy el botón de la caja Euclides Glenn vale bueno tengo que ir con la caja está en este plano no sucede nada está en este plano está en este plano está secuestrado en plan genérico está en plan secuestro normal Dios mío es algo tan común que ni lo habríamos podido valorar no puede ser eh ¿quieres pegarte con alguien hoy Ruiz? no no quiero salvar al pobre Euclides es por él sobre todo sí es por él seguro nos puedo llevar a Emón ahora mismo ¿quieres pegaros con alguien a las 12 de la noche? tenemos un par de confuro castados igual está el hombre igual está en un armario y el que se acerca es su vida personal es cosa suya el marido de alguien es el que se acerca ya sí puede ser el miedo pero no sonaba a ese tipo de miedo la verdad pero que digo que no tenemos por qué pegarnos con nadie a lo mejor solo hay que ir ahí a gestionar a intimidar a alguien quizá a decir a Euclides me da bien por lo visto decirle a alguien me llevo a Euclides es mío pobrecito tampoco hay que pelear todo el rato por todo ajá sí claro nos vamos a Emón majestad algo más por vuestra parte pero has venido vosotros no es verdad qué majo es ¿vais a dejar aquí el bastón? sí ok no no lo sé no lo sé porque mi plan era tener un magordomo que estuviera haciendo invisible el bastón en mi nueva casa en Westrum pero no me dejan hacer eso ¿no le parece una solución súper guapa para tener cosas almacenadas en secreto? a mí todo lo que sea tener esclavos me parece mal estamos de acuerdo ¿de cuándo un magordomo es un esclavo? no es un esclavo porque le estamos pagando y bastante bien teníamos un magordomo en el Turbo Hotel de Emón y nadie se quejaba y ahora me ponéis problemas para mi magordomo ¿quién te está poniendo? ¿cuánto cobraba? no nos lo llegaron a decir ¿tú lo apuntaste? no no nos lo llegaron a decir no nos lo llegaron a decir porque Kamala dijo ¿seguro que el clon no, pero Faria nos dijo no estaba haciendo los cálculos y Kamala se puso a confesar sí estúpida y sincera Kamala estúpida y sincera Kamala de todas formas es que es que no nos lo podemos llevar ¿qué hacemos con esto por la ciudad? vamos a ir destrozando calles sin querer por todo el sitio lo que me preocupa es que localicen a su majestad por el bastón pero de todas formas si tienen formas de localizar cosas y gente las tienen igualmente o sea va a estar el bastón va a estar tan seguro como el rey y el rey tan seguro como el bastón no hay más historia en verdad vamos a dejarlo aquí lo dejamos aquí de momento no tenía lidiaremos si ni siquiera sabían cómo era la cosa estaban buscando algo y ya está vamos a intentar encontrar un magordomo de momento lo dejamos aquí tentativamente majestad se lo cuida y volvemos en 1 10 la verdad es que me hacía falta algo que poner en el así como como reposo como apoyo lumbar se acuerda de que se está jugando su reinado a este bastón ¿no? a que Callalítica acepte el bastón has dicho que es mágico ¿no? es mágico pero eso es mucho sí no lo va a romper tremendo culazo tiene usted es literalmente tremendo no apoye el culazo ese muy fuerte en el bastón porque madre mía madre mía oh no pero con cariño esto lo hace esto lo hace con cariño vámonos Simon venga vámonos Simon ay madre mía he gastado he gastado demasiados conjuros chaito 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 ya está nos teleportáis aparecéis en el liceo de 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 ¿puedo preguntar rápidamente por el magordomo antes de irnos? sí te acercas este anciano del otro día el otro día hablábamos de un magordomo y me interrumpieron ¿ayer? sí sí me interrumpieron para decirme tenemos un robot que puede hacerlo y era mentira ¿cuánto por el magordomo? que necesita que haga el magordomo lo mismo que le dijimos santuario privado a diario círculo de teletransporte a diario ajá alarma ajá realmente santuario privado es lo más alto sí no es más por los costes de los hechizos los costes de los hechizos los sufragamos nosotros no, sí claro que sí pero los tengo que contar con el los está sumando ya al total si me vas a cobrar el costo de los hechizos no pago los materiales claro porque nos trae los pergaminos lo que es el hechizo vale, perdón perdón sí, claro yo estoy lanzando y estoy gastando una cosa no, una cosa si vais a traer los materiales bien si no pues era por coger traer los materiales yo directamente no, no nos va a salir igual el dinero porque la pelota no se la va a quedar no se la va a quedar no, no nosotros pagamos los materiales mensualmente vale, vale, vale da mucho gusto creo que el total que yo tengo que gastar esto pues voy a decir que son 100 piezas de oro diarias donde puto vas con los materiales ya incluidos ¿no? no ¿cómo que no? ¿dónde vas te notas? ¿dónde vas te notas? ¿está usted pidiendo que alguien se quede en un sitio concreto a hacer cosas a diario? le va a estar le va a estar súper tranquilo la mansión es una mansión para él solo o sola o lo que sea con piscina con lago con río con un montón de espacio fuera con sótano con un mogollón de pasillos hazte una tira de persuasión esto es capitalismo ¿yo? ¿con ayuda? porque está Roy esto es capitalismo bajo la carta de capitalismo con ayuda porque no eres cien veces más valioso que los gobiernos a los que te estoy pagando una moneda de oro al día no trabajas cien veces más duro no es que la demanda es la que es exacto también por los específicos de los conocimientos a la hora de estudiar estudiar con doble ventaja no no porque Frago está realmente acaso a favor de lo del mago bueno ya voy como conté a Fragua entonces te lo dejo en normal porque te está puteando ¿qué? nada Fragua que es un poco así eh ¿tira normal? una ventaja una ventaja compleja ahí Fragua crítico oh no 26 es decir ha dicho que tiene sótano podemos montarle ¿el sótano puede estar húmedo? seguro hay una parte que de hecho tiene agua ¿de dónde te pasa un rim? y huele 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 como a madera húmeda y mojada bastante pues seguramente porque hace un montón de tiempo que no vive gente ahí podemos hacer que huela a madera de oro al día eso es la mitad de precio Roy ¿queremos a alguien que reduzca el precio por un sótano mojado? sí mejor detenemos no me voy a pasar por el sótano ¿tú te crees que yo quiero pisar con estas botas un sótano? la suela es dorada para que entendamos bien el trato señor su nombre era mi nombre mi nombre es porque tiene un nombre tiene un nombre digno porque ahora va a ser un sistema ¿no? a Kirchimaran ¿qué? ¿ha dicho Borja? ¡Jurja! ¡Jurja! No ya es Borja no ya es Borja J R H U R H A guión Z ¡Jurja! 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 ¡Jakatum! ¡Jakatum! De ahora te llamas ¡Jakatum! ¡Jakatum! Mira mejor que Borja ¿Jurja qué? Vais a vivir los dos, Arturito y Chagatún en la casa. ¿Jurja qué? Jurja-Zuk. Me encanta. Hoy el generador de nombres está on point. Y su apellido es Juzibrald. Con H, Z y V. Juzibrald. Juzibrald. Juzibrald, Dios santo. Para un mago es un nombre como que muy de mago. A ver, Jurja. Juzibrald, eso necesita un aparatur. ¿Qué raza es este señor? Es un humano, es un humano de unos 85 años. Humano, 85 años. No tiene pelo ninguno y tiene una barba larguísima de chivo. Vamos a pagarte este salario. Vamos a pagarte un estudio para que puedas continuar con tus disciplinas. En el sol. En el sol no. Vamos a condicionar todo. Vas a dar acceso a todas las comodidades de la casa. Y vamos a pagar los materiales de los hechizos. Perfecto. A cambio, esperamos una residencia permanente en el domicilio. Hombre, vuestra casa. Supongo yo que sí, que es permanente vuestra. En caso de ataque, la colaboración mágica que puedas prestar. Oh, sí. Vale. ¿Tenemos un trato? Hola. Hola. ¿Ha vuelto? ¿Ha vuelto? Ha sido Discord, ¿no? Sí, sí, sí. Lo hemos ido todos. Vale. O sea, sí. ¿Cuánto le pagamos por adelantado a este hombre? Cobro por mes. El tema es que además hay que calcular cuánto es el precio de los materiales. Hemos dicho que el tribulo de transporte son 50. Y ya está. El resto no cuestan dinero, si no... Vale. O sea que nos va a costar 3.000 pavos al mes. ¿Sí? 3.000 pavos al mes. ¿Vale? ¿Por 12? Yo pongo el primer mes. Venga. Me voy de viaje. ¿Son 100 al mes? No, son 100 al día. ¿Sí? 100 al día. ¿No eran 50 al día? Ah, sí, más... 36.500 piezas de oro. Al año. No le vamos a pagar un año por adelantado porque en un año puede esa casa ser turbodestruida por gigantes. O estar nosotros muertos directamente. El mercado inmobiliario es terrible, sí. Es el mercado, amigo. Así que le voy a pagar por adelantado un mes. Ahora sí, abre su maleta de viaje. Y permiso para intercambiar con juros. ¡Nah! Esto estaría bien porque necesito unas cosas porque aquí mi amigo me da un libro de... No sé por qué todavía. Un libro de hechizos con todos los hechizos codificados. A ver. Ah, no. Esto es ilegible. Por eso. Por eso. ¿Por qué me lo ha hecho? Ni idea. Te tienes pinta de saber lanzar como mucho un hechizo de nivel ¿qué? ¿Dos? ¿Tres? ¿Cuatro? ¡Guau! No, eso es una mentira. Joder, no me ha dejado ni el tiro de decepción. Ni, cabrón. He estado ahí. He estado ahí. Yo también me hice pluriempleado durante un tiempo y... Así lo llaman canónicamente. Estar pluriempleado. A ver, yo no estoy pluriempleado. Yo estoy al servicio de nuestro señor Bahamut. Perdona que la diga. Ya sé. No sé. Sí, sí. Pues nada, Juca. Le invoco aquí una espada de Mordekainen que se caga encima. ¡Eso sí es magia de verdad! Hemos mencionado que la casa está en Westrood. nos va a costar llevarme entonces. Llevarle no es problema pero todos sus seres queridos y posesiones se van a quedar aquí. ¿Quién es usted? ¿Están todas ahí en la maleta? Están todos en la maleta. ¿En qué estado? ¿Los seres queridos también? ¿Sí? ¿En qué estado? Abre la maleta y salen varios pájaros que se quedan volando alrededor. Ah, esos familiares. ¡No! ¡Son pájaros! Igual son familia de ellos. ¿Tiene usted familia y amigos o solo son los pájaros? ¿Otros seres humanos o hijos o lo que sea con los que se relacione? ¿Se relaciona usted con alguien? ¡Sí! Mira, señalaje a los pájaros. Trabaja aquí y no se relaciona con nadie. Es una persona increíble, ¿no? El Fondia solo habla de su puto Smut y se fue el otro día de aquí y no ha vuelto. Ah, con usted sí que habla del Smut, ¿eh? El Fondia solo habla de su puto Smut. Pero para nosotros era Turbo Secreto. Yo no sé cuál es su... ¿De qué va ese hombre? Mira, mira, yo, por cinco piezas de oro más al día, por día que hablemos con nosotros, te cuento todos los putos rumores de este puto sitio y no me voy de aquí ya. Es que no voy a estar allí, así que me da... No, los días que esté, los días que esté, tú me das cinco piezas de oro, yo te cuento rumores de la torre. Nos vamos. Ya nos vamos, vale. No, no. A por usted vendremos luego o mañana. Nos vamos nosotros. ¿Vale? Pero no... Ya está apagado, el día está apagado. Todavía tenemos que resolver unos asuntos en la ciudad. Ajá. Tendremos a recogerle, ¿vale? Así que cero quejas. Hace así, se saca un porro. ¡Por mí bien! ¿Lo entiende? ¿Qué es esto? ¿Qué es este día? ¿Qué es este día? ¿Qué llevaba la pizza? ¿Qué llevaba la pizza, Mario? ¿Eso era orégano? Te han hecho lo contrario, ¿no? Normalmente la gente estafa a los demás cuando van a comprar María y se lo cambian por orégano. A ti te lo han hecho al revés, ¿no? Lo que me está enviando no es el porro en sí. Es que ha dicho... No ha dicho se lía, ha dicho se saca. Se saca. Lo tenía ya hecho. Los tiene preparados. Claro. ¿Tú no sabes la gente que está aburrido y tiene que hacer algo con las manos y empieza a liar, liar, liar? Se lo va guardando para luego. Es un profesional. Diego, este sí que se va a hacer sushi. ¿Cómo lleva usted la obra civil? ¿La obra civil? Para que doble como un capataz de lo que estemos montando. No, no, no. ¿Tenéis un grupo de magos? No, no, no. Que este nos hace una dungeon rara y de repente tenemos a un contemplador ahí en el sótano. No, no, no. ¿Tenéis un contemplador en el sótano? No, no. Usted dedíquese a lo que ya hemos estipulado en el contrato. ¿Qué contrato? No he firmado nada. Ya le he dicho lo que tenía que hacer. Mañana hablamos. Pues bueno, parece razonable. Vamos nosotros a terminar con nuestros asuntos en la ciudad. Usted haga sus maletas, despídase de quien se quiera despedir, váyase a tomarse un pisco lavis a donde me diga. A tomarse un pisco lavis. Se hace así y coge y crea un disco de metal, abre la maleta, sale del interior un borrico, se coloca delante del disco de metal y empieza a tirar del disco de metal. Hasta luego. Sí. Hasta luego, Jurgas. 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 Nos topamos con un agente tope de estrabagante. Es mi mago preferido hasta ahora. En Westrum de repente se oye un pero será hijo de... Con amplia diferencia respecto al segundo. Me encanta Jurgas. Es mi nuevo amigo. Mi nuevo mejor amigo que le jodan. Friendship ended with Caldó. ¿With Caldó? ¡Guau! 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 ¡Ay, madre! Que no se preocupe, Tolarius. Sigue siendo mi amigo. Voy a seguir visitándole a las seis de la mañana para ir a desayunar cuando sea conveniente. Un escalofrío recorre la espalda de Tolarius que nota el frío abrazado de la muerte. No, no. Es que mis manos están muy frías. El húmedo abrazo de Serena. Frío y húmedo abrazo de Serena. Already wet. Es un pro. Sí, hombre. ¿Algo más que queráis hacer en Emo? Sí. Ah, sí. Sí. No. Buscar a Euclides, tío. Es verdad, veníamos a por Euclides. Es verdad, es verdad. Es cierto, es cierto. No me había olvidado de Euclides para nada porque me estaba indiferente. Porque qué es este día? Hablamos de los gigantes, hacemos un plan sobre el futuro y buscamos a Euclides después de contratar a un mayor... a un Magormodo. ¿Cómo era? Entiendo que está siendo una sesión rara. La conversación sobre qué hacer con los gigantes ha sido productiva. Sí, eso es bastante... Ha sido hasta guay. Hacía falta tenerla y la hemos tenido y nos hemos reído. Ha estado bien, ha estado bien. Hemos adelantado lo que voy a adelantar y ahora vamos a descubrir un misterio, resolver un misterio. Hemos comprado un Magordomo y vamos a resolver un misterio como los niños con bicicletas que somos. Con bicicletas que se van cayendo a pedazos y las ruedas están en llamas. En los 80. Sí. De acuerdo. ¿A dónde os dirigís? A la zona donde desapareció Euclide. De acuerdo. Llegáis hasta ese barrio. Es un barrio de casas bastante bien avenidas. No digáis que son nables de alto... de la clase más alta posible, pero es gente bien acomodada. Son casas amplias para cada familia con casas de dos, tres plantas en esta calle en la cual veis que no hay prácticamente actividad y que muchas de las casas que deberían estar a estas horas bulliciosas o con actividad en general están completamente cerradas. las cortinas corridas en algunas hay lo que parecen ser tablones puestos por dentro. Eso es por la guerra. Esto es completamente distinto a lo que habéis visto en el resto de la ciudad, así que no lo hacéis con la guerra. Pues vamos a buscar a... ¿Quién está haciendo guardia? Vale. Hay un... ¿Con pis de implires? Hay un guardia que está literalmente a la entrada de esta zona pero no se ha movido de allí. Les andáis sobre los pasos y volvéis y os encontráis con esta, con una guardia, una señora que se llama Bee... ¿Quién? Bee, se llama Bee. Bee... Bee Denoff, concretamente. Y dice... ¿Puedo ayudaros en algo? ¿Puedo ayudaros en algo? Hola, sí, mira... Veníamos a investigar la desaparición de tu compañero Euclides. ¿Sabes quién es? Pues... No lo conozco personalmente pero me han dicho que ha desaparecido por esta zona. Sí. Tenemos situaciones de no entrar en... allí y señalar hacia la calle donde están esas casas. ¿Esa calle? ¿Enteramente esa calle? Sí, parece... Pasan cosas raras ahí. No estamos... No sabes muy bien... Mucha gente ni siquiera se atreve a salir de sus casas. Estamos... ¿Por qué? O sea, todo este tinglao de tapear las... las ventanas es por lo que está pasando en esta calle. Hay gente que se ha ido de aquí, sí. ¿Y no habéis visto nada? ¿Algún monstruo? Por las noches hay un ruido extraño que viene de esa casa de allí. Vivía allí un enano, pero... Cago en la puta, Mario. No sabemos qué pasa pero tiene un resplandor extraño todas las noches. Vaya, y... simplemente es como... Es un guardia, pasaban cosas raras en ahí, los vecinos se quejaron y fue a mirar. ¿Y mandaron a un guardia? ¿Sabes cuando la gente se queja de que hay... de que un vecino hace ruidos normalmente lo que asumes es que alguien está haciendo ruido. Vale, lo mandaron porque estaba haciendo ruidos y a partir de ahí fue cuando empezaron a pasar cosas raras en la calle entera. No, es como que la gente no se atreve a salir porque la gente que se acerca a esa casa desaparece. Ajá. Entonces la gente se queda en su casa o se va de aquí a otras incidencias. De acuerdo. O vende sus casas. La mayoría de ellas en venta. Vale, tú no te has metido por ahí, ¿verdad, bonita? Ah, no. Vale. Tengo tres años siendo guardia y quiero llegar a tener más de tres años siendo guardia. Sí, me parece buena filosofía. Vale, pues muchas gracias. ¿Alguno de vosotros tiene más preguntas para mí? ¿No? Vale. Bueno, pues que sea leve el resto del día. Bebe agüita. Que los dioses os muertes si vais a entrar ahí. Gracias, lo hacen. Era este enano el coleccionista que nos ofreció quedarse la bala laica. Sí. Es ese enano al que íbamos a convencer de cosas o robarle. Y... No podemos robarle todavía. No, no he dicho nada. Y... Y al final pues nos dimos la vuelta porque estaban pasando cosas raras y ese día ya habíamos tenido suficiente con la vida. Y después de eso os habéis tirado como un mes sin volver a acercaros ahí. Creo que hemos estado muy... No estaba juzgando. Solo he dicho que habéis estado un mes sin pasaros por ahí. Solo he dicho eso. Bueno, pues... Pues Euclides está en este plano. Esa casa está en este plano. Podemos ir ahora. Sí, porque además si Euclides cruzó el portal no estaría en este plano si es que el portal va a otro plano. Claro. ¿Hay portales que van a otro sitio que no es otro plano? No sé cómo funciona eso. Hay portales que van a semiplanos que técnicamente no están cubiertos por la definición de plano. Pero si hubiera estado ahí posiblemente la caja hubiera abierto un portal entre ese lugar y nosotros. Ok. Así que quiero pensar que estará metido en un armario o algo. Por esto. Te imagino. Qué drogue. Qué drogue. Es que es una persona normal. Me da pena. Bueno, es parte de la autoridad técnicamente. Es el enemigo, pero vale. Sí, pero es como ordinary guy. Acab. Eso también. Bueno, pues no sé, vamos para la casa. ¿Qué hora es? Estaba preguntando que qué hora era. La casa en punto. Aparte. Ahora mismo es media tarde. A las seis de la tarde. Más tirando hasta las siete, ocho. Es buena hora para ir tirando para la casa. Pillamos unos preñaitos por el camino. Ahora mismo entraron preñaitos. ¿Cómo lo sabe, colega? Que no he cenado. Tampoco. Qué hambre, papá. Stop. Entra. De acuerdo, te acercáis. Veis como conforme el sol va cayendo por el horizonte. Poco a poco veis un resplandor que empieza a salir del interior de esta casa. Veis una puerta que está normal y que de repente estáis así parpadeáis y de repente está ligeramente entreabierta. Sí, esto ya lo hemos vivido, Royce. Sí. Sí, esto pasó la otra vez. En este momento voy a decir... ¿Entonces podéis seguir caminando o...? Sí, entramos. No pasó nada cuando entramos. Voy a decir canónicamente que en este momento llega corriendo Alana. ¿Por qué? Vamos, chispas. Me he enterado que vais a vivir una aventura sin mí y no me da la gana de aparecer en la siguiente sesión sin una aventura sin mí. No te preocupes, perfecto. Has dejado a los Warforged perfectos, ¿no? Están todos durmidos. Están todos durmidos. Los ha dejado durmiendo. Te has venido con World of Recall prácticamente. Has aparecido en los templos. ¿Has adivinado que estábamos aquí? No, no, no. Me lo ha dicho Melora. Me lo ha dicho por medio de un tiburón no cualquier tiburón, uno en concreto. Quilla, que tu marido se está metiendo en una. Quilla, anda a ver. Y así como quién soy yo para decirle que no lo quiero ser. No, no, perfecto, perfecto, Arana. Me alegro de verte. Tenemos un magordomo. Y un plan. Tiene edición 3.5 y 5. A todo el mundo le gusta más el 5. Sí. Y estamos esperando un poco el 6. En el 5 pone grietas. Sí, es un poco la definición de la edición 5. Es un poco el 5, sí. La verdad que sí. Bien. En este momento, ya os digo, estáis delante de una puerta ligeramente entreabierta de la cual veis que parece conducir al interior de la casa. Sí, vale. Voy a entrar. Sí, sí. Entráis, tal cual. Veis un pasillo que a su izquierda tiene una entrada a lo que parece ser un salón, un pequeño salón recibidor. Al fondo del todo del pasillo hay una puerta de la cual sale un resplandor blanco y unas escaleras que parecen conducir a las plantas superiores. ¡Euclides! Vale. ¡Euclides! ¡Euclides! Hay eco, hay eco en el parque es bueno. Hay eco dentro del pasillo, colega. Sí, el enano tenía guita. No, no, es extraño, pero hay eco de verdad. ¡Euclides! Hay eco consciente. ¡Eco consciente! ¡Eco consciente! ¡Eco, eco! ¡Eco disiniente! Me voy a responder el eco. Hola, eco. Bueno, pues avanzamos hacia la puerta turbo encantada. Sí, la otra vez también hicimos eso, ¿no? No, no, claro que no. Visteis el brillo al final del pasillo y dijisteis... Ah, creía que habíamos abierto la puerta de donde el brillo. Habíamos visto un portal y nos habíamos ido. No, no, no. Visteis un brillo y dijisteis hasta aquí. Eso es mi cabeza inventándose imágenes, ¿vale? No, no, no. Visteis la luz saliendo de esa puerta y dijiste... A mí me suena la palabra importantamente. A mí me suena la palabra. No, porque surgió... Porque a... A Fragua le sugería la idea de un portal desde donde estaban viendo. Pero no porque hubierais visto un portal de ningún tipo. Pues voy a pegar una patada de esa puerta con toda la cautela posible. Haz una tirada de atletismo. ¡Bam! Pero con cuidadito. En desventaja porque sigilo, supongo. No, no, sigilo, que sigilo. Has dicho que... No sé. Con cuidado. Atada, con toda la cautela posible. Vale. Es un 14. Para no agrañar la madera. Te pegas a la puerta, pero no le pegas muy fuerte, le pegas flojito. ¡Espe! ¡Mahogany! Y se abre ante vosotros un enorme espejo de... de cristal. Tiene una sala completamente vacía. Y mírate. Espejo de cristal. Voy a sacar una daga. Y tirarla contra el cristal. Haz una tira al ataque. Puedo intentar. ¿Qué ibas a hacer eso? No. Detectar magia. Tira al ataque con despreza. ¿Y si Euclides alicia en el País de las Maravillas? ¿Y si ahora peta la única forma de acceder? nueve. Nueve. ¿Habéis tenido suerte? Pasa, pasa y golpea la pared al lado del espejo. Sacó otra bala. ¡Ruís! ¡Ruís, tío! No. No, no. Espérate. Es un espejo turbo maldito que brilla en medio de una habitación en la que desaparece gente. ¿No creéis que igual... ¿Cuánto espacio ocupa el espejo? ¿Es de tamaño una persona de tamaño medio? ¿Humano? Es un espejo de unos dos metros de altura. Hablamos de un espejo de un puente entero sujeto por lo que parece ser un soporte hecho de plata al que todo el marco alrededor del espejo está hecho de una plata brillante y reluciente extremadamente trabajada. Con un de detectar magia también sabía el tipo de magia que era, ¿verdad? Sí. Destruyamos. Las lanzas de Tecmajic. ¿Quién? Yo me pongo entre... ¿Qué? Está ciega. ¿Estoy ciega? Está ciega. ¿Qué dices? No ves nada. Solo ves oscuridad completa y absoluta. Intentamos. Pues no veo. Las lanzas de identificar. Las lanzas de identificar. Tampoco veo. Está ciego. Me sacáis de la habitación, por favor. Me quedo ciego también. Sí, sí. No ves nada ahora mismo. ¿Le sacamos fuera? ¿Qué pasa? Quiero salir del área del... Os giráis. No hay puerta. Oh, estupendo. Joder. Miráis otra vez en dirección hacia el espejo. Y en ese momento... ¿Qué he hecho? ¿Veis como al otro lado del espejo? ¿Veis? 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 Ahora mismo estáis viendo. Sí, el momento que miráis hacia allí se va la magia. El momento que dejáis, desactiváis la magia y volvéis a ver. Y si no, los demás, los que no estáis viendo... Vale, vale. Los que no estáis viendo la magia en este momento... Desactivó el Detect Magic. Lo que parece ser... Otra vez, detrás de vosotros, detrás del espejo ahora mismo, ¿veis? El pasillo normal y corriente con la puerta abierta. ¡Oh, fuck! Hemos cruzado. Y veis cómo al fondo, pasando desde la cocina por las escaleras corriendo hacia arriba, ¿veis pasar lo que parece ser una pequeña muñeca vestida entera con una ropa blanca? Y oís... Voy a partirle el cuello y aquí terminamos la sesión. ¡No, fuck! ¡Qué te jodas! Tenemos que haber retirado la otra laga. Esto era turbo chungo. Es un espejo. Es el símbolo internacional del mal rollo. Vamos a sacar a Euclides del mundo espejo. Vamos a dejar a Euclides ahí dentro. Sí, tenemos que averiguar cómo salir. ¿Es dentro o fuera donde estáis ahora? Estamos en el mundo espejo. No sabemos dónde estáis. Estamos en el mundo espejo. No sé cómo funciona esto en Dungeons & Dragons porque yo no sé Dungeons & Dragons. No, no, esto no sé lo que es. No sé lo que es. No sabía el mal rollo. No sabía el mal rollo que me daba una muñeca. Una muñeca con mal rollo. No tengo esto diseñado desde Halloween aproximadamente. Puedo preguntarle a Mario que cómo está su armario. Es mi ya recientemente en la parte de arriba. ¿Cómo está tu armario? He preguntado a Anabel en el armario que... Es que mi armario de vez en cuando se abre solo. Yo tengo como... Hostia. Entonces, tú ya le he pedido notas y bueno, lo vamos a pasar bien. Sí, ¿no? Igual le pido yo notas para el siguiente Halloween. Tenía que haber tirado el martillo. Te podrías haber perdido. Bueno. Bueno, pues muy bien. Muy guay todo. No quería dejar a... A Leti que fuera de esto. A guardar el espejo. A la literal clima en la casa con mal rollo. Está guay. ¿Cómo pensabas que la semana que viene iba a ser el baile? Sí, no. Yo lo había asumido. Igual la... ¿Ves? Lo sabía. Te lo dije. 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 Cuando pensamos vamos a estar de chill. Vamos a hacer cosas guays de chill. No pasa. Nunca pasa. ¿Se cuesta un clídex? No, sí. ¿Se cuesta un clídex? No me puedes... No me puedes culpar. De todas formas, lo de Val estaba ahí. Y eso no es de chill. Es ir al otro plano a pelearse con un elemental. O varios. Es verdad. Que te apuntaba esto en la lista de pasos. Ahora sí. Ahora sí. Apuntado. Apuntado. Es importante. Es el 0.5. Sí, es el 0. Directamente. Punto 0. Punto 0. Salir del mundo espejo con Euclides. Bueno, Mario, despídete. Dí lo de irnos. La semana que viene hay mal rollo. Es una idea innovadora. Una casa y en la casa pasan cosas chungas. Mañana no hay stream. En principio, igual se nos ocurre algo durante el día. El pasado mañana tampoco. El viernes venimos con... Pasado mañana, perdón, da las campanadas de Ramón Chulu. Sí. El viernes venimos con la segunda parte de Monster Hearts. El sábado vuelve el Mortal Más Débil y el domingo seguramente empezamos una nueva crónica del mundo de Tnieblas. Dios Máquina, venirse. Os queremos mucho. Bebe agüita, pon esa macrilla. Bebe agüita, bebe agüita, pon esa macrilla. Adiós.